de la ciudad de México. Buenos días, qué bueno que están con nosotros. Llegamos al día jueves, jueves diecinueve ya de julio de dos mil dieciocho. Estamos listos para informarles de lo que pasa tanto aquí en El Salvador como a nivel internacional. Información del tráfico, información del clima, información de deportes, del mundo del espectáculo, lo encuentra aquí en Hechos AM. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes, Lorena, Carlos, como siempre, un gusto llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas, un agradecimiento especial para quienes ya se unen a nuestra transmisión en Facebook y están pendientes desde cualquier parte del mundo, también para quienes nos acompañan a través del ciento cuatro punto cinco FM. Hoy en nuestro tema del día vamos a estar hablando de las zonas peatonales que son invadidas por conductores y respetando la ley de tránsito. ¿Qué tipo de sanciones se aplican en este caso? ¿Cuál es la instancia a la cual usted debe denunciar? Quédese con nosotros para que pueda enterarse de esto y más. Excelente, bueno, bueno, vamos a estar muy pendientes porque hemos abordado y comentado en reiteradas oportunidades en contactos de tráfico o este tipo de situaciones, así que vamos a ponerlo en contexto y en análisis para que usted se mantenga muy pendiente también. Celida, Lorena, buenos días a todos los amigos que están en casa. Buenos días a todos. El Salvador, hora de levantarse, cinco treinta y dos. Vamos a tener también, bueno, deportes, clima, sobre todo ahora que las condiciones parece que han cambiado. Recuerden, recuerden que ayer hablamos de las pocas probabilidades de lluvia, llovió pero muy poco en San Salvador, también en la zona occidental, fueron lluvias y ni siquiera chubascos, lluvias de rápido desplazamiento que no duraron más de cinco minutos en algunos lugares, pero hoy la situación puede cambiar, sí, hubo estragos en algunos lugares donde fueron, sí, chubascos de corto desplazamiento, pero se afectaron y hoy la situación va a cambiar, déjeme adelantarle eso desde ya, pero le invito a que se mantenga pendiente porque en la sección del clima pues vamos a tener el reporte y la proyección de lo que se espera para hoy. Lo que sí es cierto es que en algunos lugares causaron problemas las pocas lluvias que cayeron, como es el caso de Ciudad Arce, donde pues siempre estamos hablando del departamento de San Salvador, donde sí se reportaron lluvias porque la situación es diferente en el oriente del país y en otros muchos departamentos donde sigue sin llover y ya desearan un poquito de esta agua. Sí, exactamente, en muchos lugares hay una, un periodo de sequía, una situación muy irregular en el territorio nacional, hay zonas donde no ha llovido absolutamente nada, en otras donde ha llovido medianamente y en otras donde ha llovido de forma normal y esta situación pues tiene preocupados a los agricultores que siguen, siguen viendo cómo sus cosechas son quemadas por el sol debido a la falta de agua. Sí, ahí tendríamos las imágenes de Ciudad Arce, como tú lo mencionabas Carlos, árboles, ramas que se cayeron y los inconvenientes que esto generó, la vamos a estar actualizando en unos minutos también porque uno de nuestros equipos se dirige a este lugar. Muy bien y para que usted ponga mucha atención, tendremos una sección, la denominada sección académica donde vamos a hablar de las carreras con las que cuenta la Escuela Nacional de Agricultura, que también tiene relación con este tema de las lluvias y cómo la producción agrícola se ve afectada por las lluvias, también vamos a explorar cómo se preparan estos jóvenes, es un periodo de dos a tres años aproximadamente en el que ellos están preparando para poder desarrollarse en este ámbito tan importante para El Salvador y la economía en general. Pero revisemos qué otras noticias son titulares en este día jueves, un nuevo hecho de violencia en luta a la Policía Nacional Civil, un agente fue asesinado por criminales en el departamento de Santa Ana, tenemos más datos en esta emisión. También le contamos que inició el proceso judicial en contra de un agente de la Policía Nacional Civil por asesinar a su hijo, el juzgado de Cuscatancingo decidió enviarlo a prisión. Y también le informamos, la Alcaldía de Mexicanos hizo un recorrido por espacios públicos que anteriormente tenían grandes índices de violencia y habrán sido recuperados, ya le contamos cuáles son estas zonas. Una economista realizó el proceso de inscripción en el partido de concertación nacional y así competir por la vicepresidencia para ser la compañera de fórmula de Carlos Calleja en esta emisión, le informamos de quién se trata. Les contamos rápidamente que familiares y compañeros de trabajo despidieron los restos de la administradora de un mercado en Chalatenango asesinada en su oficina aparentemente por quien era su pareja. El presunto agresor es una persona, un ex soldado de fuerzas especiales perfilado como un sujeto de alta peligrosidad por la policía. Nuestro canal aliado, Canal 9, tiene el reporte de lo que ocurrió y los datos de cómo se despidió a esta persona. El pasado lunes, Blanca Rivera fue asesinada por su ex compañero de vida dentro de las instalaciones del mercado municipal, lugar donde ella laboraba. Los detalles, las pequeñas cosas. Claro, claro, Blanca siempre significó la alegría de todos los días, ella siempre llegaba con optimismo, con ganas de trabajar, colaboradora, buen humor, como compañera increíble, es una pérdida lamentable la verdad. Así recordarán a Blanca como una mujer cariñosa, dedicada a su trabajo y que siempre vivía con una gran sonrisa en su rostro. El reloj marcaba pasada las 3 de la tarde, cientos de personas se unieron a la despedida de una gran mujer. Solamente sé que Blanca estaba en el camino de hacer lo mejor posible su vida y sus cosas, eso a mí me consta porque habíamos hablado bastante sobre esta situación que ella estaba pasando, es decir, ella, hermano y hermana, estaba buscando lo mejor. Blanca Rivera es una víctima de feminicidio que se suma a la lista en nuestro país y que deja a sus tres hijos en la orfandad. Y quedan los tres niños que quedan huérfanos, en verdad, gracias a este desgraciado que como le pudo arrebatar la vida, que no tuvo corazón para ella, usted. Su papá no es tan bajo, pero nos tienen a nosotros y si en un dado caso hubieran problemas, estarán conmigo siempre, porque yo me voy a acercar con ella. La consternación en la población fue evidente ante el hecho que quedará marcado de por vida. Con imágenes e informe de Adelso Aquino para CN Noticias. Y un otro hecho de violencia en la colonia Siguatehuacán de Santa Ana fue asesinado el agente Darwin Dagoberto Arana García, quien estaba destacado en la subdelegación del 911 de esa ciudad. Según las primeras investigaciones, la víctima fue atacada por desconocidos que viajaban en un vehículo. También hacemos un balance en lo que va de 2018. Les comentamos que seis agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados. El más reciente caso ocurrió en junio en el municipio de Ailopam. Bueno, y seguimos hablando de situaciones que tienen que ver con violencia. A prisión fue enviado el agente de la policía, acusado de quitarle la vida a su propio hijo de 14 años de edad. Así se decidió durante la audiencia inicial. Detalles a continuación. Él es José Luis Sandoval, policía de profesión, quien enfrentó la audiencia inicial en su contra en los juzgados de paz de Cuscatancingo. Se determinó que continuará en prisión durante la etapa de instrucción. Ya que se determinó que el arma de fuego que este portaba es perteneciente a la institución policial y que cuando era portada por este, pues se encontraba al parecer en estado de debilidad. Fue el viernes por la noche cuando aparentemente, según la acusación fiscal, desenfundó el arma de fuego y se convirtió en el verdugo de su hijo, luego de que el adolescente de 14 años de edad intentara impedir que saliera de partir con sus amistades. ¿Usted mató a su hijo? ¿Qué pregunta es esa verdad? Ni yo lo sé. Los casquillos encontrados en la colonia Villa Mariona, lugar donde sucedieron los hechos, arrojan, dice el Ministerio Público, que era parte del equipo que utilizaba para proteger a la ciudadanía. La abogada defensora de la gente sostiene que hay elementos que no han sido considerados. Porque hay dos tipos de armas, entonces no sabemos hasta el momento qué tipo de arma, hasta que tengamos la autopsia y tengamos la experticia de cuál es el calibre que supuestamente le causó la muerte al joven. No es el primer caso en el que un miembro de la institución uniformada es acusado de atentar contra la vida de un familiar. Hace dos meses, en Santo Tomás, René Leopoldo Alas asesinó a su padre y acto seguido se suicidó. El estrés al que se somete a los elementos policiales unido a la dependencia del alcohol ha sido señalado como uno de los desencadenantes de agresiones cometidas por agentes. José Luis podría enfrentar más de 30 años en prisión por los delitos de homicidio agravado y tenencia a portación y conducción ilegal de arma de fuego. El agente evadió dar respuesta a medios de comunicación. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y en otros hechos, las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que en lo que va del año se ha incautado 1.935 armas de fuego a nivel nacional, de las cuales el 40% fueron decomisadas a estructuras de pandillas. Los departamentos donde más armas se incautaron son San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Muchas de ellas ingresan por puntos fronterizos. ¿Cuál es el modo de operar si estamos hablando de armas ilegales? Bueno, primero este tráfico de armas se da a través de encomiendas, se da a través de compartimientos secretos que traen los vehículos que vienen llamamos caletas. Se da a través del plan hormiga, que es estar trayendo una o dos armas por personas a través de puntos ciegos y las están vendiendo acá al país. Y por supuesto la venta en el mercado negro que constituye en todos los países a nivel centroamericano. Sobre los dos militares involucrados en el caso saqueo público, el ministro de la defensa informó que se sigue un proceso interno por abandono de servicios, sin embargo, de la investigación del caso señaló que es la fiscalía quien al final de cuentas es la encargada. Nosotros estamos siguiendo un proceso administrativo por abandono de servicio, destino, que es el delito que se comete en la Fuerza Armada cuando una persona que está de alta se ausenta temporalmente. Desde el punto de vista investigativo es la Fiscalía General de la República con la ayuda del órgano auxiliar, que es la policía, la que está siguiendo esas investigaciones. Nosotros no estamos involucrados en eso, más que seguir el proceso administrativo por abandono de servicio, destino o residencia. Del paradero de ambos, nosotros no tenemos información, es posible que la policía y la fiscalía ya tengan alguna información. Son las 5 de la mañana con 44 minutos, a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera que tiene una actualización de los datos que han sucedido, los hechos que suceden en las últimas horas. Marcela, te escuchamos, buenos días. Buenos días compañeros, y tal como ustedes lo mencionaban al inicio del noticiero, precisamente les voy a hablar acerca de los ostragos ocasionados por las lluvias, específicamente en el departamento de la Libertad, y es que en ese lugar se cayó una valla publicitaria, específicamente en el cantón San Andrés. De igual forma, dos viviendas resultaron afectadas por los vientos, los cables del tendido eléctrico y un árbol de gran magnitud que cayó en ese mismo cantón. De igual forma, se hicieron presentes tanto protección civil y como estamos viendo en las imágenes, en los cuerpos de socorro para verificar el estado de esos daños y también si habían personas involucradas luego que se generaran esos estragos por las lluvias, pero escuchamos más detalles acerca de las afectaciones. Estaba lo que era una vivienda, el cual había sufrido daños en el techo debido a los fuertes vientos que azotaron y en efecto, pues ya corroboramos y hay una familia que ha sido afectada, verdad, por esta situación que se dio acá en nuestro municipio, en el cual pues una familia de seis miembros que integran el núcleo familiar, así como también en este mismo pasaje pues teníamos lo que era la caída de unas ramas que habían caído sobre las acometidas de unas viviendas, el cual pues igual pues reventaron los cables eléctricos y quedaron estas viviendas sin el servicio de energía eléctrica. Un gran huracán con viento y cuando empezó la lluvia, la rama tan fuerte que venía que hasta acá vino a caer y nos cortó la luz de un solo y así en las ramas de allá que están allá, estaba echando chispas también los alambres que están allá, sí. Bueno y únicamente se reportaron esos daños materiales, afortunadamente solo fue el susto para los habitantes y también para las personas, todas aquellas que residen en el Cantón San Andrés, en el Departamento de la Libertad, específicamente en Ciudad Arce. Compañeros, eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, exactamente ahí tenemos parte de las situaciones que han ocurrido durante la noche y los pronósticos, Carlos, seguramente indican algo de lo que podemos esperar para las próximas horas en cuanto al clima porque realmente ha sido escasa la lluvia en algunas zonas del país, pero en otras vemos que la situación ha sido un tanto complicada. Y de hecho la duración de esta tormenta en Ciudad Arce no fue mucha, son chubacos de rápido desplazamiento, lluvias también aisladas, que pasan muy rápido, muy fugaz como la que sentimos en San Salvador ayer, a eso de las 8 de la noche, 8.30, llovió un poquito, en Antiguo Cuscatlán también, en la Libertad, en el Departamento de la Libertad, pues en ciudades como Ciudad Arce, sí fue un poquito más intenso, pero la tendencia general es que hay poca lluvia. Y bueno, al final de cuentas, Marcela, creo que solo en Ciudad Arce ayer es donde hemos registrado estos incidentes, no más en ningún otro lugar del país. Sí, Carlos, fíjate que únicamente se dieron a conocer esos estragos en Ciudad Arce, en el Departamento de la Libertad, y algunos de los habitantes manifestaron que fue más viento que lluvia lo que tuvieron ayer, y que lo que ocasionó los estragos precisamente fueron los vientos. Bueno, habrá que estar pendiente entonces, porque la lluvia suele complicarlo todo, ¿verdad? Cuando hay viento también, y si las dos cosas vienen juntas, como suele ser, pues bueno, pero de momento el cielo luce despejado, ¿verdad, Marcela? Donde vos te encontrás, alcanzamos a ver un panorama muy claro a esta hora, a las seis, cinco de la mañana con cuarenta y ocho minutos, doce minutos para que sean las seis de la mañana, ya vemos flujo vehicular en la Jerusalén, pero vemos al fondo el volcán de San Salvador clarísimamente despejado, sin presencia de nubes, es decir, sin estratos al menos, que son los que son un poquito más bajos a nivel de altura, ¿no? Desde la superficie hacia arriba, ahí tenemos el volcán de San Salvador, que se alcanza a ver muy bien el picacho, Marcela. Sí, por el momento el cielo luce bastante despejado, está comenzando a salir el sol y tenemos un panorama bastante favorable, no solamente hablando con el clima, sino también hablando del tránsito vehicular, que se encuentra bastante despejado, todas las arterias, si usted se dirige hacia la carretera de oro sobre la avenida Jerusalén, incluso si usted viene del centro de San Salvador y ya se dirige hacia el occidente, estamos viendo también cómo va saliendo el sol y por lo menos a esa hora de la mañana se mantiene un clima bastante fresco, para que lo disfrute. Sí, muy despejado sobre todo, Marcela, se luce muy agradable y muy buena imagen también la que nos mostrás, tanto del volcán de San Salvador como ahora del otro lado, si no me equivoco, este es San Jacinto, ¿verdad? En el fondo, ¿sí? Cerro de... Cerro de... Cerro de San Jacinto, ok. Antes solíamos ubicarlo muy bien porque teníamos los postes del teleférico, ¿se acuerdan? Que eran visibles desde cualquier lugar, pues ya no, muchos crecieron sin interés. Bueno, gracias, Marcela. Buenos días. Feliz día para ti, Marcela, nos quedamos con esa imagen de tráfico despejado, al menos sobre la Monseñor Romero, pero vamos a verificar otro punto, nos enlazamos con Gerardo Borja, que también ya nos tiene su reporte. Buenos días. Muy buenos días, Eli, de compañeros y a todos los amigos que están pendientes de Noticiero Hechos, reporte de tráfico desde el Boulevard Venezuela y Avenida 29 de Agosto. El carril que ustedes ven, totalmente despejado, son todas las personas que circulan buscando del sector de la 25 hacia Soyapango, Boulevard del Ejército. No hay mayor complicación, hay flujo vehicular bastante, sin complicaciones. Y donde sí está la complicación es todas las personas que vienen de eso y buscando llegar a ese punto que ustedes ven en las imágenes. Todas las personas que van buscando hacia la 25 Avenida Sur, sí, ya se observa, ya es notorio, por lo menos en esta intersección del semáforo de la Avenida 29 de Agosto y Boulevard Venezuela, ya hay carga vehicular. Sin complicaciones, la 29 de Agosto, esta parte que les muestro caso a todas las personas que buscan llegar a los alrededores del mercado central, no hay mayor complicación. Sí, un par de conductores que están llegando a la intersección de esta vía, pero no complica nada. Esta es parte de la información a esta hora, compañeros, sobre el Boulevard Venezuela y Avenida 29 de Agosto. Cinco con cincuenta y un minutos, Gerardo, y ya como tú decías, es notoria la carga vehicular, pero sin inconvenientes por el momento a tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Gerardo, feliz día para ti. Gracias, igualmente para ustedes, feliz día. Muchas gracias, Gerardo, por este reporte. También nos enlazamos con nuestra compañera Ileana Leiva, que se encuentra desde la sala de redacción de Noticiero Hechos para comentarnos sobre algunos de los accidentes de tránsito que se han registrado también en las últimas horas. Te escuchamos, Ileana, buenos días. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarles. Y así es que fueron varios los que se registraron en las últimas horas. Uno de estos ocurrió en el depío del poliedro hacia Sonsonate, donde una rastra que conducía con distintos insumos volcó sobre esta vía. Según información de las autoridades y la versión del conductor es que tuvo desperfectos mecánicos, por lo que fue una falla prácticamente en los frenos, lo que provocó que él volcara. Escuchemos más detalles por parte del oficial de tránsito. La versión del señor conductor es que venía en el retorno y en momentos que venía retornando se le frenaron las llantas de atrás y la misma carga hizo que volcara el tráiler. ¿No hubieron heridos o nada? No, el señor salió con un golpe en el brazo izquierdo nomás, pero no, nada grave. Solo las laceraciones. ¿El motorista? Sí, el motorista. Solo él se conducía ahí. Pero ese no fue el único hecho. También en el kilómetro 22 de la carretera troncal del norte se dio otro percance. Ahí, según la información de las autoridades, el conductor del vehículo al parecer se durmió al volante, lo que provocó que perdiera el control y fuese a impactar contra un muro que se encontraba en ese lugar. Afortunadamente, el conductor solo resultó con golpes leves y pues los daños materiales que se registraron en su vehículo. Esto es parte de los que se han registrado en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le estuvo dando cobertura. Como ven, compañeros, prácticamente vienen siendo las mismas causas las que están provocando estos accidentes de tránsito, ya sea por desperfectos mecánicos, distracción al conductor o a veces por otros factores también que son ajenos a ellos. Sí, específicamente en estos dos casos que nos plantea Siliana, son dos factores que con precaución y con factores de prevención pueden haber sido evitados. Así que hay que llamar la atención sobre este tema a todos los conductores, los que tienen esta responsabilidad y privilegio de tener a cargo un vehículo, a que estén pendientes de los aspectos mecánicos del vehículo y que, por supuesto, si están cansados, si tienen sueño, pues es mejor y es preferible orillarse, tomarse un café, hacer algo para evitar ese tipo de circunstancias. Así es, porque no únicamente ponen en riesgo su vida, sino también de las personas que en ese momento puedan ir transitando y puedan ir a colisionar contra ellos, pues dejando en muchos casos saldos fatales. Así es, Siliana, gracias por los datos, ahí tenemos parte de lo que ha ocurrido durante la noche, información recopilada por los equipos de Noticiero Hechos, para que usted la conozca y que, bueno, se entere de las situaciones que ocurren en diferentes ámbitos de la vida. Liliana, la situación de los accidentes sigue siendo un problema muy, pero muy preocupante. Claro que sí, y sobre todo recordemos que a diario las autoridades están brindando las estadísticas de tránsito y son bastante alarmantes los hechos que se dan, ya como ellos siempre destacan, que ha habido una reducción de los accidentes, pero sin embargo, la cifra de los lesionados y de los fallecidos siempre sigue en aumento. Así es, Siliana, gracias por el reporte, gracias también por estar tan temprano con nosotros ahí, con la información. Un gusto, compañero, buen día. Buen día. Queremos presentarle ahora estas imágenes impactantes. Vamos a continuar con las informaciones correspondientes a este día jueves. Hablemos un poquito de política. Carmen Aida Lazo presentó la documentación ante el Partido de Concertación Nacional para su afiliación. Ella podría ser la compañera de fórmula de Carlos Calleja. Recordemos que Arena y el PCN están trabajando juntos ya para las elecciones del 3 de febrero de 2019 y era el PCN, el que le correspondía poner en este caso al candidato a la vicepresidencia y ayer Carmen Aida Lazo le presentó las credenciales a este partido. Así fue recibida Carmen Aida Lazo al momento de inscribirse oficialmente en el Partido de Concertación Nacional para competir por la candidatura a la vicepresidencia en coalición con Arena. Lazo es respaldada además por el Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña. En un breve discurso destacó sus orígenes no partidarios. Nunca había participado en política partidaria. Yo siempre estuve involucrada desde la sociedad civil, donde están todos nosotros, ¿verdad? La gran mayoría es salvadoreño, quienes usualmente nos quejamos y señalamos a los partidos políticos como instituciones cerradas, que no abren espacios de participación ciudadana. Sin embargo, en esta coalición de partidos, la ciudadanía nos convertimos en este quinto gran participante. Como era de esperarse, los tres partidos en conjunto se deshicieron en elogios hacia la economista. Estamos haciendo lo que muy poca gente llegó a pensar de que podía realizar el PSN, el PDC y Democracia Salvadoreña. Abrir las puertas a la sociedad civil. Figurar lo que sería por primera vez en la historia una conjunción de liberalismo, humanismo, conservadurismo, pero en función de los intereses del país. Es momento de hacer la diferencia, es momento de trabajar por nuestros hijos, por el futuro de todos y primero Dios salgamos adelante. Pero no todo fue celebración, se tenía previsto que hablara directamente con los medios, pero desistió argumentando otros compromisos. Nos tenemos que ir, indudablemente vamos a tener el resultado el 22 de junio, yo creo que ahí voy a poder de verdad contestar todas las preguntas que tengan. Vamos a respetar el proceso y bueno, pues así, gracias por el 22 de julio, el PSN realizará su proceso interno donde se ratificaría a Lazo como candidata para que acompañe a Carlos Calleja en una fórmula presidencial que buscará el ejecutivo para dos mil a diecinueve. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, ahí teníamos esta actividad que tuvo lugar el día de ayer, donde ya se va perfilando, se van definiendo las fórmulas, las fórmulas presidenciales rumbo al 3 de febrero de dos mil diecinueve, ahí teníamos esto que al parecer solo ya fue un acto, digamos, formal, porque parece que esto ya estaba cocinado desde mucho antes como parte de las negociaciones entre ARENA y en este caso Concertación Nacional, que está complementándola la fórmula ARENA en este caso. Ahora, de momento nos expuso a las preguntas de la prensa, ojalá que se haya apertura más adelante y para poder conocer sus planteamientos, yo creo que a todos los ciudadanos nos interesa conocer. No, definitivamente sería interesante conocer qué opina ella sobre todo lo que está ocurriendo y también conocerla un poco más, porque si bien ella es conocida en el ámbito tal vez de los negocios, en el ámbito académico, pero es importante que el ciudadano, el que al final va a emitir el voto, pues la conozca también y tenga la oportunidad de escuchar sus planteamientos, sus propuestas sobre las realidades que vive El Salvador. El ciudadano de a pie, como decimos. Y de ahí el interés de la prensa también, de quererla abordar, ¿verdad? Como estábamos escuchando, pero esperemos que pueda darse esta oportunidad más adelante. Ahora también es de rescatar que alguien de la ciudadanía, de la sociedad civil, se ponga la palestra, porque pasamos criticando que son los políticos mismos, son los rostros de siempre, y bueno, llega alguien nuevo y verdad, entonces, complicado, pero se requiere valor y parece que Carmen ahí da lazo lo está mostrando. Ahora también podemos mencionar que la economista, Carmen Aida Lazo, es la carta del bloque de derecha para ser parte de la fórmula de Carlos Calleja. Conozcamos un poco más acerca de ella. Un perfil no solo adecuado, idóneo, realmente intachable, sin ningún pasado cuestionable y quizás la única premisa que les puedo decir ahorita es, pudiera ser mujer. Dodo apunta a que el bloque de derecha ya logró un acuerdo para conformar la fórmula presidencial que participará en las elecciones del 3 de febrero de 2019. Tras varias semanas de reuniones y pláticas, los ojos ahora están puestos en Carmen Aida Lazo, una economista reconocida tanto por su labor como educadora universitaria, como por su experiencia en proyectos de desarrollo. La coalición, si se logra un acuerdo común, estaría conformada por ARENA, PCN y PDC. Recientemente, el secretario general de la democracia cristiana, Rodolfo Parker, aseguró que como bloque se han dado a la tarea de buscar perfiles adecuados y después de conversar con las opciones, dice que en este proceso se descubrió una posibilidad no solo representativa de la ciudadanía, sino representativa crítica hacia los partidos políticos. El diputado del PCN, Mario Ponce, habría explicado que además de los partidos políticos, a este bloque se podrían sumar otros movimientos ciudadanos. Mientras tanto, el candidato presidencial por ARENA, Carlos Calleja, le apuesta a unificar a la derecha para recuperar el ejecutivo que desde el año 2009 se encuentra en manos del FMLN. La fecha límite para conformar coaliciones vence el próximo 3 de agosto, por orden del Tribunal Supremo Electoral, pues el ente colegiado asegura que las fórmulas deben estar conformadas al menos seis meses antes de las elecciones. También les informamos que el diputado por cambio democrático, Juan José Martel, dice que no ha tenido una resolución del Tribunal Supremo Electoral respecto a la posible cancelación de su partido. Dijo que en las próximas horas realizarán una petición al ente colegiado. Iniques, que continúe y cierre ese proceso. Ellos ya no pueden realmente resolver más que en un solo sentido sobre la base del artículo 47 y creo que están obligados a hacerlo pronto. Es más, puede ser que ni siquiera vean que es necesario, pero lo tienen que decir, continuar ese proceso que se finiquita antes, pero tienen que hacerlo pronto. Y en un segundo intento por llevar a cabo los acuerdos de nación, los partidos políticos se comprometieron a seguir el camino que se había detenido hace un año, cuando se conoció la iniciativa. Los partidos políticos iniciaron de nueva cuenta el camino para unos segundos acuerdos de nación. Todos con una representación parlamentaria, a excepción de Gana, se comprometieron a materializar cinco ejes de trabajo. Formas que favorezcan la eficiencia e independencia de las instituciones públicas, con pleno respeto a la constitución de la república, asegurando la vigencia y restricta de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, en el marco del pluralismo, democracia y no discriminación por parte de las instituciones del estado. Y es que este tema no es nuevo. En 2017 el gobierno pidió ayuda a la ONU para llevar a cabo esta iniciativa que no prosperó. Ante una etapa inicial, apoyamos esfuerzos en esta dirección a través de un enviado especial del secretario general. En una segunda etapa y siguiendo las recomendaciones del enviado especial, fomentamos el diálogo del país a través del trabajo de un grupo de la sociedad civil saboreña, facilitando sus discusiones e interacción con las fuerzas políticas con representación legislativa. En presencia del cuerpo diplomático, las máximas autoridades de los partidos abrieron las puertas a analizar y llevar a cabo el proceso. Vemos este esfuerzo con mucho entusiasmo, con un gran compromiso, reconociendo la humildad que debemos tener todos de que El Salvador lo vamos a sacar adelante todos unidos. Vemos nosotros que esto es un proceso importantísimo porque no basta en nuestro país solo con los procesos electorales que estamos desarrollando. Con el documento que se obtenga de las negociaciones, buscan tener una trascendencia tal para incidir de forma directa en todas las áreas vitales del país. Con imágenes de Ricardo Tobar y Marbatres Noticiero 8. Bueno y seguimos siempre con temas políticos. Medardo González, secretario general del partido FMLN, dijo que espera que próximamente se nombren a los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dice que de momento están analizando los nombres para tener una lista final. Digamos que hay como sostenimiento de cada quien, de la gente que quiere. Estamos en ese momento, verdad, ya veremos, ya veremos qué sucede, ya veremos qué pasa. Este es lo normal que sucede en un parlamento, no es nada extraordinario lo que está pasando. Así que yo esperaría que esta fase no se alargue y que en los próximos días logremos superar cualquier escollo. la mejor, la mejor elección. Esperamos que esto... Mientras tanto, el presidente del partido arena dijo que están evaluando las propuestas y dicen que tomarán su tiempo para deliberar y decidir los duros magistrados. Además dijo que este proceso no demore más tiempo, descartaron las cuotas partidarias. No hemos sido claros como arena, por eso ni siquiera hemos ni pedido ni hemos dado una lista corta, hemos dicho, miren, estamos para escoger a las mejores personas. Y aquí obviamente, y en eso quiero ser enfático, no se trata para nada de cuotas partidarias. Bueno, ahí tenemos las posiciones de los diferentes partidos políticos en un tema que, como decíamos, tiene la luz puesta en este momento. Los reflectores están apuntando hacia ahí. La elección de magistrados de la sala de lo constitucional. De hecho, también les contamos que en el espacio de la entrevista vamos a hacer un análisis ya en unos minutos sobre esta situación. Vamos a conocer el punto de vista de reconocidos abogados sobre este tema. La elección de magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un tema que seguramente va a continuar dando de qué hablar, porque ayer decía Norman Quijano, daba unas declaraciones, y él cree que la situación está en un punto muerto. O sea, no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de acuerdo entre los partidos políticos. Bueno, vamos a estar pendientes de las decisiones que se puedan tomar. Tratamos de atender siempre la denuncia ciudadana en este espacio, pero cuando es atendida, también nos interesa conocerlo. Es por eso que nos estamos enlazando con Gerardo Borja, que nos tiene detalles de una denuncia que sí ha sido solventada. Gerardo. Gracias. Precisamente como tú ya lo mencionaste, el día de ayer nos hicimos presentes al barrio San Jacinto, exactamente me encuentro en la avenida del Cocal y Calle Edison. Mostrábamos ayer una falta de recolección de basura que mencionaban las familias que viven acá en esta zona y mostramos las imágenes de que ya la basura ya fue retirada por desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador. Como pueden observar en las imágenes, las calles, las aceras totalmente limpias. ¿Por qué? La recolección de basura se llevó a cabo el día de ayer. Hablábamos con uno de los vecinos de acá del lugar cuando nosotros presentamos esta problemática que tenían los habitantes. A la hora, hora y treinta después que nos movimos del lugar, ya Alcaldía de San Salvador se había hecho presente a la denuncia para atender la petición de la familia de acá del barrio San Jacinto. Esta es la información que quería compartir con ustedes, compañeros, a esta hora y mostrar de que sí, ya recorrí un par de calles y totalmente limpio San Jacinto, sin basura en las calles. Bien, Gerardo, nos da gusto también difundir este tipo de información donde sabemos que hay beneficio para la población también, sobre todo porque estábamos en estas imágenes que nos mostrabas ayer, si era evidente la amenaza para la salud pública de los vecinos de esta zona de San Salvador, así que positivo, reiteramos entonces el número de teléfono que está a disposición para que usted haga su denuncia ciudadana, el veinticinco sesenta doce cuarenta o a través de las redes sociales utilizando el hashtag denuncia ciudadana, estamos como noticiero hechos en Facebook, Twitter e Instagram. Gerardo, listo para poder recibir cualquier denuncia de las personas que estén en esta necesidad de solventar una situación, un problema. Claro, nosotros como equipo de noticiero hecho, pues estamos en toda la disponibilidad de atender todo tipo de denuncia ciudadana. Bueno, y tenemos parte de las denuncias ciudadanas que son parte del día a día también aquí en Hechos AM, vamos a ir ahora con otro de los equipos de noticiero hechos que está listo para informarnos, Enrique López, buenos días. Buenos días compañeros, amigos televidentes, un gusto también poder saludarles en este día jueves. Les tengo información de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada y es que resulta lo siguiente, unos un grupo de agentes municipales realizaban un patrullaje de rutina sobre la autopista a los chorros, cuando específicamente en el kilómetro dieciséis a la altura de la ex báscula, observaron o realizaron el hallazgo de el cuerpo de una persona de el sexo masculino, por tal motivo decidieron detenerse y llamar a las instancias correspondientes para que llegaran a verificar la escena. Cabe destacar que durante este patrullaje ellos ya habían pasado al menos unos treinta minutos antes en ese lugar y no habían observado absolutamente nada, por tal motivo ellos sostienen de que estamos ellos presenciaron una escena de liberación. Hasta el momento el cuerpo de la víctima no ha logrado ser identificado por falta de documentos, pero escuchamos a continuación las declaraciones de uno de los agentes. Pues eso se dio en uno de los patrullajes que nosotros realizamos aquí en este sector, pues teníamos como una media hora de haber pasado por el lugar y en la segunda vuelta fue que logramos observar el cuerpo allá a la orilla de la carretera. Sí, esa persona al parecer la tiraron allá a la orilla de la carretera, como es lo más lógico, verdad, aquí en el lugar. ¿Es una zona de propensas para esto? Sí, se da bastante, por eso que hemos tomado a bien estar patrullando constantemente aquí en el lugar, verdad. Hasta el momento se desconoce también el móvil de este nuevo hecho de violencia y también la causa de la muerte de esta persona. Esto se sabrá luego de las investigaciones que realicen las autoridades. Esta es parte de la información, compañeros, que ha resultado en las últimas horas. Así es, Enrique, y tenemos parte de la información. Les decíamos, ha sido una noche intensa, situaciones que tienen que ver con los estragos de la lluvia, situaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito y también con violencia y todo lo conocemos aquí a través de Hechos AM. Los equipos de Noticiero Hechos, les decíamos, pasan muy activos durante la noche. Pero también hay otra situación que es noticia y esto es muy positivo sobre todo para los habitantes de mexicanos. Según la Policía Nacional Civil, este municipio lleva ya 17 días sin registrar crímenes. Una situación que definitivamente llama la atención porque mexicanos y diferentes pequeños, digamos, cantones de este municipio han estado siempre en el foco de atención pública por el accionar de las pandillas y otras estructuras criminales. Pero conozcamos más en el siguiente reporte. Durante años, mexicanos han formado parte de la lista de los municipios más inseguros del país, pero en los últimos 17 días la policía no ha reportado homicidios. El alcalde Simón Paz lo atribuye a los programas de prevención de violencia que se implementan desde hace varios meses. En mayo del 2015, mexicanos era de los 10 municipios más violentos a nivel nacional, mexicanos era el tercero más violento a nivel nacional, ahora mexicanos está saliendo de los 10 más violentos. Esperamos de que esto continúe, pero esto como le digo, tiene a su base todo el esfuerzo que tanto el gobierno central a través del Ministerio de Seguridad y el gobierno municipal estamos haciendo en materia de prevención. El alcalde junto al viceministro de Prevención Social del Ministerio de Justicia y Seguridad visitaron tres de los espacios públicos recuperados en zonas que han tenido conflictos y altos índices de violencia, una de ellas fue la comunidad del Conacaste. Esto ha permitido que la juventud se organice y precisamente estamos terminando una reunión con ellos en donde ellos están planificando no solo deporte, sino también están planificando incluso campañas de limpieza aquí en su comunidad y lo importante es de que la comunidad del Conacaste tiene un lugar donde convivir, ya no tiene la necesidad de ir a buscar a otro lado, lo tiene aquí dentro de su comunidad. Pese a que el problema de la violencia no se ha erradicado por completo, los habitantes del municipio aplauden esos esfuerzos. Bueno, mexicanos eran de los más violentos, bueno creo que están haciendo bien su trabajo, creo que todos en conjunto porque el alcalde de eso creo que ha hecho eso, ese fenómeno con las autoridades de otras instituciones. Los jovencitos en vez de agarrar para el otro lado, vinieran a jugar fútbol, así como se ven bastantes niños acá, pues fue, bueno, el espacio es bien visto. Mexicanos fue uno de los primeros municipios en integrarse al plan El Salvador Seguro, pero según estadísticas de la Policía Nacional Civil, del 1 de enero al 26 de febrero, fueron asesinadas 27 personas. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó, para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y también le comentamos que la embajadora de Estados Unidos, Jean Mains, recorrió el centro de videovigilancia, escudo en Santa Tecla, para conocer su funcionamiento e identificar aportes que pueden aplicarse en otras zonas del territorio. La convertimos en la ciudad más difícil para delinquir. Aquí la impunidad es algo que no se da, aquí el que la hace la paga. 324 cámaras ubicadas en diferentes puntos de Santa Tecla, con capacidad para dar seguimiento a un sujeto, identificar placas y hasta rostros. Un sistema de videovigilancia que combina la alta tecnología con normativas municipales. Estamos prácticamente ocupando el 10% de su capacidad y la capacidad instalada. Hablando del software, hay un 90% de oportunidades y podemos ayudarle en temas de manejo de aduanas, de fronteras, control de tráfico, manejo de semáforos. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, visitó las instalaciones. Se reunió con Roberto Davison y se le hizo una presentación explicándole los avances y retos. Y es que según las autoridades de Santa Tecla, la capacidad del software es tal que podrían instalarse hasta 10.000 cámaras. Sin embargo, la meta es instalar 300 más en los próximos años. Impresionante porque están usando los datos de los diferentes crímenes para analizar dónde deberían poner las cámaras. Y también usando toda esta información para ver cómo pueden prevenir el crimen. Pero a juicio de la diplomática, no solo contribuye a la seguridad, sino también a identificar otros problemas que afectan a la comunidad tecleña. ¿Dónde está la basura? En las calles. Y dirigir esta información a las personas responsables. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recibos. También le contamos que en Santa Ana, San Antonio Pajonal, es considerado un municipio seguro. Nuestro aliado Punto Noticias nos cuenta qué se ha hecho en esa localidad para alcanzar este objetivo. A nivel nacional son contados los municipios que no poseen incidencia delincuencial. De los 262 municipios del país, resalta San Antonio Pajonal, ubicado en el departamento de Santa Ana. Uno de los municipios en los cuales da gusto caminar, ya que no posee ningún tipo de grafitis, estructuras delincuenciales. Aquí se respira la paz y la tranquilidad. El municipio posee un nivel de violencia mínimo, hasta el punto de no tener registros de homicidio de enero a la fecha. Lo cual lo hace en toda la extensión de la palabra, un municipio seguro y libre de violencia. Esto es producto de un trabajo que es permanente con respecto a la implementación de policía comunitaria, y se mantiene una estrecha coordinación con la municipalidad y cada una de las comunidades del municipio para mantener el control del territorio. Los pobladores viven sin ningún temor. Ellos caminan sobre estas calles confiados en que nada les pasará. En el 2017 se registró un homicidio, pero los protagonistas no eran residentes del pueblo. Desde ahí, las autoridades policiales como municipales no han bajado la guardia en cuanto a no permitir delincuentes en el pajonal. Hay mucha gente que viene el fin de semana a disfrutar del municipio, pues beneficia a todas las personas que están dentro del municipio, porque aquí pueden andar tranquilos por todos lados y no hay problema de que sean asaltados, que les roben o que los amenacen o ese tipo de delitos que ponen en peligro la vida. Un municipio seguro, aquí podemos andar libremente por todas las calles, de día, de noche, que no hay ningún problema. A cualquier visitante le decimos que venga a San Antonio Pajonal. Es un pueblo seguro, que cualquiera será agradecido con cada uno de los habitantes que vienen. Cabe mencionar que lo que ha funcionado en este lugar son los planes de prevención de violencia por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con otra de las instituciones. El municipio es digno para que usted lo visite. Aquí se sorprenderá al ver cómo es su gente de amable. Con imágenes de René Cruz y Alex Portillo, Paola Castro, punto noticias. Bueno, da alegría conocer que en algunos municipios del país, como decía Paola Castro, hay tranquilidad. La gente no está agobiada por el accionar de los criminales y lo mismo para mexicanos que decían, bueno, 17 días sin registrar crímenes. Para ellos es un logro. Parece una cosa pequeñita, pero qué importante que en estos municipios la situación esté comenzando a cambiar. Y esperemos que continúe así. Sí, lo que es normal en muchos países, es decir, que es la regla general, no tener homicidios. Aquí nos sorprende cuando llegamos 17 días sin un homicidio. Imagínate. Pero bueno, qué bueno, verdad, que está en esa dirección, cambiando. Así es, qué bueno que se respire paz. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información. Nuestros equipos en vivo nos estarán informando de diferentes hechos. Seis de la mañana con 25 minutos. A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera. Marcela, te escuchamos nuevamente. Bienvenida a la señal de Canal 2. Muchas gracias. Desde el día de ayer estaba circulando la información de una serie de cierres en las diferentes calles del país y eso porque sindicalistas estarían exigiendo la no privatización del agua ante esos anuncios que se daban en diferentes medios, precisamente las unidades de la policía han tomado sus propias medidas para evitar que se lleve a cabo este tipo de situaciones y precisamente en la intersección de la calle principal de la residencia La Gloria estamos viendo que hay varios equipamientos de la policía. la unidad de mantenimiento del orden y es que todas estas personas puedan circular sin ningún tipo de inconvenientes. Estamos viendo parte de la presencia policial que se mantiene desde el día de ayer en este lugar para evitar este tipo de situaciones que se comenzaron a circular desde muy temprano ayer. Por el momento no hay ningún tipo de inconveniente, las personas que ya se dirigen hacia su trabajo, los parques vienen de Oriente, se senten en problemas, lo único que se tiene es que no tome muy bien. Tenemos parte de la información con Marcela Rivera, ella se encuentra en una de las zonas de mayor circulación a esta hora, esto es muy cerca de la residencia La Gloria, municipio de Mexicanos, Cantón San Roque, ahí muy cerquita, ahí tenemos el autobús de la unidad de mantenimiento del orden de la policía y también tenemos otras unidades desplazadas porque lo que decía Marcela es una información que estaba circulando, por lo menos que estaba digamos en manos de algunos periodistas que estaban a la expectativa de lo que podía pasar hoy, se tenía previsto bloqueos de calles, algunos cierres debido a una protesta organizada por diferentes entidades con motivo de esta situación siempre que tiene que ver con la ley del agua que está siendo discutida en la asamblea legislativa. Al principio se decía, bueno esto es solo un rumor, no va a pasar absolutamente nada, pero parece que esto llegó a oídos de la Policía Nacional Civil que desde muy temprano ha movido a las unidades élite para estar alerta respecto a esta situación que puede interrumpir la cotidianidad de los ciudadanos que van a trabajar, en este caso la prolongación del Boulevard Constitución es una de las vías con mayor carga vehicular a esta hora porque es, digamos, un punto de entrada a la ciudad de San Salvador. Sí, bueno, acceso de las personas que vienen de Tonacatepeque, Apopa, la zona norte del país también, importante pues para todos ellos que transitan a diario en esa zona. Exactamente. Sí, sí, y los bloqueos se habían anunciado que serían en diferentes puntos del territorio nacional, esperemos que esto tal vez no sea así o si se dan, que no generen un impacto negativo para los ciudadanos, porque al final pues esto se hace, digamos, una situación complicada. Hay otros hechos que usted debe conocer y puede hacerlo a través de esta emisión de noticias. La Policía Nacional Civil presentó a José Hernández Cortés por el delito de uso y tenencia de documentos falsos. Además es reclamado por dos juzgados por el delito de estafa. Según las autoridades, el modo de operar consistía en buscar a dueños de buses y ofrecer sus servicios como mecánico, pero al reparar las unidades falsificaba las tarjetas de circulación de los autobuses y los vendía como si fueran de su propiedad. Las autoridades informaron que hay una decena de víctimas. Y también le informamos que habitantes de la comunidad Las Neblinas en Pachimalco llegaron hasta la Fiscalía General de la República para solicitar al jefe fiscal Douglas Meléndez que abra una investigación por supuesta imparcialidad en contra de los habitantes en el otorgamiento de terrenos. Señalaron que acudieron a instancias internacionales y a la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos para que conozcan la situación que enfrentan. El Instituto Nacional de la Juventud y diputados del FMLN presentaron una pieza de correspondencia para que se emita un comunicado por el Día de la Juventud que es cada 12 de agosto. También hicieron un llamado para la reorientación de 8 millones de dólares provenientes de la contribución especial para el programa Jóvenes con Todo. Y el gobierno continúa con los esfuerzos para alfabetizar a personas con discapacidad sensorial. Alrededor de 150 jóvenes y adultos están inscritos al programa que se desarrolla a nivel nacional. Desde que se está implementando este proyecto se ha beneficiado a más de 1.500 personas en estas condiciones. El único requisito es que sean mayores de 15 años y el Ministerio de Educación entrega diploma a quienes cursan todo el programa. Y el próximo 28 de junio se realizará por quinta vez el Festival Internacional de Danza, encuentro que está siendo organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución que está a pocos días de cumplir 160 años de fundación. El encuentro espera reunir a los mejores bailarines de la región y de acuerdo con la directora de la Escuela Nacional de Danza, Senia Baquerano, este tipo de actividades están encaminadas a fomentar el intercambio de experiencias y expresiones artísticas. Bueno, vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos. Ya está preparándose Manuel Burgos con sus invitados para la entrevista. Nosotros vamos a trasladar nuestra señal de momento hasta donde está Gerardo Borja. Adelante Gerardo, te escuchamos. Gracias, compañeros. Pues les menciono información en desarrollo. Nos encontramos exactamente en el bulevar del Ejército y la entrada de la calle a Matepec. ¿Por qué motivo? Un accidente vehicular que se acaba de originar en este punto del Gran San Salvador y está generando una gran carga vehicular. Los vehículos involucrados, este vehículo tipo microbus, placas 365 092. Hablábamos con uno de los conductores y nos mencionaba él de que ellos venían circulando en el sentido que viene del bulevar Venezuela buscando hacia Soyapango. Tenían la luz del semáforo en verde cuando un camión intentó rebasar, pasó, lo dejaron pasar y de repente apareció el vehículo gris que tienden al fondo de mis imágenes. La conductora hablando con el elemento de la división de tránsito de la policía. Es el vehículo placa 657 090, el otro vehículo involucrado. Menos mal, solo hubo daños materiales en este accidente del bulevar del Ejército, lo que sí ha congestionado un poco de carga vehicular que no es habitual en el sentido que viene del bulevar Venezuela buscando hacia el sector de Soyapango. Como pueden observar en las imágenes, hay una fuerte carga vehicular. Menos mal que ya la división de tránsito de la policía ya se encuentra en el lugar para poder habilitar el paso vehicular en estos puntos y tomando la respectiva parte policial. Donde mencionamos, solo hubo daños materiales en los vehículos involucrados, Carlos y compañeros. Bueno, menos mal, menos mal. Por esta escena, qué bien que están ya presentes y que de alguna forma no están obstaculizando el tráfico, pero sí seguro permanecen los próximos minutos resolviendo ese problema, Gerardo. Claro, muy importante lo que ustedes mencionan, lo que sí se puede observar, vidrios esparcidos en toda la vía debido al fuerte impacto. Vamos a tratar la manera que el semáforo cambie de luz para poder cruzarnos al otro extremo de la vía y poder mostrarles también cómo ha quedado con los daños materiales del otro vehículo gris que ya mencionábamos. En este momento vamos a esperar un poco, si el tiempo nos lo permite, para poder nos acercar y que ustedes vean la magnitud de este fuerte choque que se originó exactamente en el bulevar del ejército y la entrada de la calle Amatepec en sentido a Colonia Amatepec. Lo cierto es que de momento, Gerardo, las personas tienen que buscar rutas alternas porque sí ya se observa la carga vehicular, como tú lo decías, son las seis con treinta y cuatro y ahí vemos la cantidad de personas que están haciendo la fila para intentar pasar. Ese vehículo todavía se mantiene en el lugar y seguramente va a permanecer ahí durante algunos minutos mientras se termina de solventar el tema para que lo tomen en consideración quienes deben circular por esa vía. Muchas gracias por el reporte, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y bueno, llegó el momento de que pasemos a la entrevista de esta mañana. Manuel Burgos ya está listo con sus invitados. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Ese día vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, un tema del que se está hablando en diferentes ámbitos de la vida nacional, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un tema que parece no avanzar nada en la Asamblea Legislativa. Pero pongamos un poco de contexto sobre lo que se ha dicho últimamente al respecto. Cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil finalizaron periodo el pasado 15 de julio y hasta el momento los diputados no han elegido a los nuevos funcionarios. Debido a esta situación, esta semana no fue convocada la sesión de corte plena a la espera del nombramiento, según confirmó la presidente de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo. Galindo sostiene que si esta semana los diputados no logran un acuerdo para elegir a los magistrados, es muy probable que se convoque a una reunión para abordar el tema. A inicios de semana, el exmagistrado Florentín Meléndez aseguró que en estos momentos la Corte Suprema de Justicia no se encuentra acéfala, sino desintegrada, situación que impide su óptimo funcionamiento. Meléndez también hizo mención de una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en la que se obliga a los diputados a escoger a los magistrados idóneos, honestos y capaces sobre la base de los compromisos con el país. A mediados de mayo, el Consejo Nacional de la Judicatura entregó a la Asamblea Legislativa los nombres de los 30 abogados que aspiran a ser magistrados. En ese entonces, la presidente del CNJ, María Josa de Parada, aseguró que el proceso de selección de candidatos se efectuó con el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos el proceso de elección de los nuevos funcionarios y el rol que deben desempeñar al interior de la Corte Suprema de Justicia. ¡Comenzamos! Así es, saludamos a nuestros invitados de esta mañana, dos abogados para que nos den luz sobre este tema y lo que está ocurriendo. Saludamos a Eduardo Escobar, es parte también de Acción Ciudadana. Eduardo, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes. También está con nosotros el abogado Guillermo Miranda. Guillermo, un gusto que nos acompañes una vez más aquí en el espacio de la entrevista de Canal 2. Un gustazo, Manuel, y también compartir la mesa con Eduardo. Bueno, comenzamos hablando de esta situación. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes respecto a lo que está ocurriendo, digamos, con esta elección en la Asamblea Legislativa? Llamaba mucho la atención lo que decía Norman Quijano, que el proceso se encuentra en un punto muerto. Se decía que ya había un avance, se decía en algunos partidos ya tenemos un listado, pero de pronto dicen, bueno, no hemos avanzado en nada y no estamos a cero. Guillermo. Sí, incluso hoy en el diario de hoy se saca esa frase de punto muerto y es precisamente lo que la sociedad civil reclamó desde hace meses que no tenía que ocurrir, en dos sentidos. Primero, porque amanecimos este lunes sin sala de lo constitucional. Eso es grave porque no hay en sí un tribunal, una garantía institucional de que el Estado o instituciones que tienen ventaja pueden atropellar los derechos fundamentales de los salvadoreños. Recordemos que esta sala de lo constitucional saliente fue controversial, es cierto, en elecciones de segundo grado, en aspectos del sistema electoral, pero también era la sala que le decía al Estado, faltan estas medicinas en los hospitales. El sistema penitenciario no puede seguir de esta manera en contra de la dignidad de la persona. Amparaba a personas desaparecidas en manos de cuerpos de seguridad como las fuerzas armadas. Es decir, ese es el máximo tribunal al que podemos acudir cuando se nos violentan derechos constitucionales. Entonces, el hecho que debemos varios días sin un tribunal es un problema. Y el otro problema es que no tenemos idea de qué está pasando ahí, simplemente porque los diputados, además de incumplir los plazos que les ordena la Constitución, cumplieron una promesa que venían diciendo desde hace meses, y es que iban a hacer una deliberación pública. ¿Por qué esto es grave? Porque toda esa especulación, toda esa especulación de los puntos de honor, de los intereses que están en juego, de las personas que están en las listas, y por qué están estas personas en las listas. Los ciudadanos no conocemos qué está ocurriendo, no sabemos por qué, por ejemplo, el jefe de probidad está en varias listas de los diputados. No tenemos ninguna motivación, nadie nos ha dado ninguna explicación cuando somos nosotros el soberano y tienen un mandato muy puntual los diputados de respetar la Constitución, y en este caso elegir una sala de lo constitucional independiente, idónea y honesta. Eduardo, su punto de vista sobre eso que se ha dicho, de lo que se ha hablado tanto, pero como decía ese bien Guillermo, la cita que aparece hoy en todas partes es, estamos en un punto muerto con esta elección. Creo yo que este proceso de elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de nuevo nos muestra la carencia de transparencia en la toma de decisiones vinculantes para la sociedad salvadoreña. En este caso, pues la ausencia de transparencia en la Asamblea Legislativa de por qué en este caso estamos en este punto muerto. Uno comienza a revisar diferentes evaluaciones que han realizado diferentes instancias y de las que supuestamente tendría que haber revisado la Asamblea Legislativa, que no sabemos si la ha hecho, la subcomisión, mucho menos la comisión política, que eso creo yo que no se ha hecho, pero si se tuviera un parámetro de evaluación a partir del cual considerar cuáles son los perfiles más idóneos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, creo que el impasse sería menor, pero como no tenemos ese parámetro, estamos en este punto muerto. O sea, ¿por qué estamos en el punto muerto? Porque no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque como todavía están en el tema de quién es el más conveniente para los intereses políticos de cada partido político, valga la redundancia. Entonces, por eso es que no hay acuerdo. O sea, digo, si se basara solamente en la idoneidad de las personas, bueno, con una evaluación ya podríamos tener cinco perfiles que reúnen estos requisitos y proceder a la elección. Obviamente, digo, de nuevo hay un interés partidario, porque también aquí hay que mencionar que en esta elección confluyen varias cosas. Ya lo decía Norman Quijano, hay un interés por el tema de las alianzas electorales, hay intereses de algunos diputados de que están siendo investigados por probidad. Hay otro tipo de situaciones que se están dando en paralelo que obviamente contaminan el proceso y si a esto le sumamos que hay una elección presidencial, pues que está a la vuelta de la esquina. Entonces, creo yo que todos estos elementos hacen más complicada la elección. Pero digo e insisto, como no hay un criterio, un parámetro, otro objetivo que se hayan hecho públicos por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de la Subcomisión y la Comisión Política, es que estamos en este impase. Y digo, es lastimoso de nuevo que se estén sometiendo los intereses del país a los intereses políticos y no intereses políticos de la sociedad, sino que intereses políticos de ciertos grupos de poder dentro de la Asamblea. Pero, ¿qué tan grave sería, por ejemplo, caer en vicios del pasado con el tema de las cuotas partidarias? Porque esto es algo que ya se mencionó también como parte de la discusión. Algunos diputados hablan y dicen, miren, aquí lo que podemos caer en determinado momento con lo que está ocurriendo, porque una cosa es lo que se dice ante los medios y otra cosa es lo que se está hablando en las oficinas de cada diputado que se está hablando, digamos, en las diferentes fracciones. Y decía alguien, miren, aquí se está corriendo el riesgo de caer en la cuota partidaria, en el sentido que cada partido ponga a quien mejor le parezca. Ya usted lo mencionaba muy bien, Eduardo. Pero, digamos, el riesgo este que se corre, Guillermo, digamos, ¿cuál sería? Porque para que los ciudadanos dimensionemos de lo que estamos hablando. Porque una cosa es lo que dicen los políticos, pero otra cosa es, digamos, lo que al final esto puede impactar en la vida del Salvador. Claro. A ver, hay dos instituciones en juego, podemos, o dos órganos que tenemos que tener claro. Porque estos magistrados, por un lado, van a ser parte de la sala de lo constitucional, que es la responsable de detener los abusos del Ejecutivo, del Legislativo, de parar el abuso del poder. Y esto es como un péndulo. Es decir, tuvimos una sala bastante independiente de los partidos políticos. Eso llevó a una serie de conflictos que deberían de ser normales en una democracia. Y no podemos regresar a esa sala subordinada, fiel a lo que quiere un partido político. Un episodio muy puntual que ejemplifica esto fue cuando la sala anterior, por ejemplo, amparó al PCN y al PDC, a pesar que tenían que ser cancelados después de la elección de 2004, y ahí imperó básicamente un interés partidario y no el peso de la ley. Pero eso no es lo grave, no es lo único grave, más bien, sino que está el otro órgano del que estos magistrados serían parte, que es la Corte Plena. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Corte Plena, que son los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están en las cuatro salas que esta tiene, es la responsable, entre otras cosas, de revisar si hay funcionarios que deben de ir, luego de una investigación de probidad, a un juicio de enriquecimiento ilícito. Es decir, la Corte Plena tiene atribuciones en la lucha contra la corrupción. Y esta segunda dimensión parece estar pesando mucho cuando esta sección de probidad que comenzó a revisar declaraciones patrimoniales y hacer auditorías se reactivó después de meses, perdón, después de años de estar bastante muerta. ¿Por qué da la noción que esto también está en juego? Bueno, de nuevo, cuando vemos al jefe de probidad en las listas. Y no hay un solo diputado que haya dicho, ¿por qué este señor está acá? Si esto es evidentemente un conflicto de interés, él tiene a su cargo varias investigaciones de varios diputados. O visto del otro lado, ¿por qué varios diputados están acá en la mesa discutiendo esto? Si ellos también tienen un conflicto de interés y se deberían de retirar. Nos dice que probablemente la labor de probidad y la labor de la lucha anticorrupción de la que tendrían que abanderarse estos magistrados de hacer su trabajo está siendo un problema. Así que no solo es algo de derechos fundamentales, también es algo sobre luchar contra esas personas que se apropian injustamente del erario público cuando tienen que servir. Yo quería agregar, perdón Manuel, lo que decía y complementando lo que dice Guillermo, el riesgo de que sea una cuota partidaria. Las evidencias que estamos viendo por el actuar de los partidos políticos no nos dejan mucho margen a pensar otra cosa, que hay cuota de por medio y por eso es que no hay el acuerdo. Pero el riesgo es que, ya lo mencionaba Guillermo, esta institución que se está eligiendo, esa parte, este grupo de funcionarios que van a integrar esta institución, son o ejercen una función de control en el sistema político. Entonces, el riesgo es de que si hay una cuota partidaria, este control al ejercicio del poder se va a ver menguado o se va a ver anulado si se ponen magistrados o abogados que tengan una afinidad con algún partido político o que no estén en la lógica de frenar el ejercicio arbitrario del poder. Entonces, creo yo que ese es el mayor riesgo. Y eso obviamente involucra derechos fundamentales, pero digo, para el sistema democrático es fundamental contar con órganos de control que son independientes e imparciales para ejercer sus atribuciones constitucionales. Y si esto no está presente en esta sala de la constitucional, podemos estar en el riesgo de una regresión en estos avances que se han dado en estos nueve años. Pero no tendría fallas de origen el proceso de selección de magistrados, digamos, desde que se conforman los listados, porque los que mandan los abogados, los que manda el Consejo Nacional de la Judicatura, desde hace mucho tiempo se había hablado de quiénes estaban en esos listados. Y ahora, pues, uno de los grandes cuestionamientos es la idoneidad de esas personas y caer en situaciones como la de Carlos Pineda, que es el jefe de probidad de la misma Corte Suprema de Justicia, que de pronto se convierte en una de las personas favoritas a ocupar, digamos, uno de los puestos de la sala de lo constitucional y que aparece pues no en un listado, sino en varios listados presentados por los mismos partidos, donde dicen ellos, aquí están las personas que nosotros consideramos y aparece el nombre de Carlos Pineda y todo el mundo se enfoca pues en él, considerando la misma situación de estar investigando a más de 30 personas que están, digamos, en la Asamblea Legislativa. Es que si nos vamos al origen de, creo yo, que de este problema, tiene que ver con el diseño institucional que la Constitución define para el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que hay una división en este caso de, o hay dos actores que participan en las propuestas de los candidatos. Uno son las asociaciones de abogados, las FEDAES, y en esa medida, pues obviamente las asociaciones de abogados no han cumplido un rol de ser filtros de escogitación de los mejores candidatos, sino que obviamente aquellos que tienen afinidad son los que entran a estos listados, se someten a la votación de los abogados, que por cierto vota un 30% de los abogados. Entonces, digo, el respaldo popular para cargos de control no son muy buenos amigos. O sea, el decir yo logré el favoritismo del gremio de abogados no quiere decir que yo sea el idóneo para ocupar el cargo. Entonces, ahí hay un problema que yo insisto, habría que pensar, si hay que revisar este mecanismo de darle a los abogados esta participación de esa manera, eligiendo popularmente, y del otro lado el CNJ, donde si bien han habido avances respecto de otros procesos de elección o de selección de este grupo, de este listado, de los 15 que le corresponden al CNJ, pero todavía hay carencias. Que digo, no es que uno las quiera señalar adrede o maliciosamente, sino que se les han hecho varias evaluaciones al proceso, y ahí lo que se ha determinado es que todavía hay deficiencias en el tema de la fundamentación y argumentación de por qué en las deliberaciones, o sea, por qué este listado, estas personas son las idóneas. Y de hecho, si nosotros vimos la deliberación, entre comillas, que tuvo el CNJ, en muchos casos solo se decía el nombre y se daban los votos, pero no se supo en realidad por qué este abogado era el idóneo. Y ya no digamos el proceso que se da en la Asamblea Legislativa. No hay una regulación adecuada para este proceso, sino todavía el reglamento interior de la Asamblea, tres o cuatro artículos lo regulan. Entonces, no hay un perfil de magistrado de Corte Suprema de Justicia. No hay un perfil de magistrado de sala de lo constitucional. Entonces, eso obviamente le da un margen de discrecionalidad muy amplia al legislador para hacer la elección. Y aquí lo que se trata es de que si bien es una decisión política, pero tiene que ser una decisión política fundamentada en criterios objetivos sobre la idoneidad de los electos. Ahora bien, Guillermo, ¿a quién favorece esta situación que está pasando? Florentín Meléndez, exmagistrado de la sala de lo constitucional, decía, la Corte está desintegrada, decía. Entonces, ¿pero a quién puede favorecer en determinado momento el hecho de que tengamos una Corte desintegrada y que el tiempo vaya pasando y que los diputados parecen no tener tanta prisa como lo tienen tal vez las organizaciones que están exigiendo que haya una elección y que esta elección sea lo más pronto posible? Bueno, favorece a los que ejercen el poder. Yo parto de lo que decía Eduardo, que es central en el concepto de la justicia constitucional. Es un control al poder. Entonces, para el ciudadano esto no es ningún beneficio, al contrario. Es un beneficio para el diputado que puede discrecionalmente emitir una ley con otros que viole derechos o que viole la constitución. Favorece al policía o al oficial del ejército que se sobrepasa en el uso de la fuerza y de sus armas. Favorece al presidente de la república y al gabinete de ministros cuando emiten un reglamento abusivo. A esas personas favorece no tener una sala de lo constitucional. Simplemente hay un vacío de control y cuando no hay un control, pues tenemos un poder prácticamente absoluto del que se puede esperar cualquier cosa. Si hacemos realmente memoria hacia atrás, esto es indignante. Es decir, pasaron en la asamblea semanas haciendo rondas de entrevista para que la subcomisión únicamente sacara un informe muy grueso, pero que básicamente era la transcripción de esas entrevistas. Y para que ahora no haya una sola deliberación, una sola reunión. No hay ni siquiera cinco minutos. Públicos. Que los ciudadanos públicos, que los ciudadanos podamos ver qué están diciendo estos señores, que los hemos elegido, que cada vez que pagamos nuestros impuestos también va parte de su salario. Es decir, lo tenemos que poner en esa dimensión para realmente reclamarles que hagan su trabajo, que elijan sala, pero que elijan una buena sala y que no se estén diciendo estos nombres. Uno es el de el señor Carlos Pineda, pero también podemos seguir. Está la ex procuradora general de la República que estuvo varios periodos y nadie tiene idea de cuáles son los méritos que la hacen estar en varias de las listas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sola razón. Mira, Manuel, hay instituciones muy serias como la Fundación del Debido Proceso o incluso trabajos muy serios. Yo valoro mucho lo que hizo el diputado Leonardo Bonilla con su equipo, que es sacar un baremo. Es decir, cinco indicadores o cinco categorías con la cual va a estudiar los perfiles y cada categoría con un indicador. Y le asignaba una nota y con base en eso dice estos son mis perfiles. Pero esto de sacar listas, y esto lo han hecho tanto los partidos en la Asamblea como otras fuerzas políticas, solo diciendo el nombre, ¿y eso a qué viene? Es decir, si me dice fulano y mengano, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de favoritismos? ¿A cuenta de meritocracia? No hemos tenido nada de eso y eso es indignante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comerciales. Invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Estamos hablando de la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional y un abogado también de la Sala de lo Civil, un magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y estamos conversando con abogados conocedores de este tema. Regresamos enseguida. Abogados Guillermo Miranda y también con Eduardo Escobar. ¿Y de qué estamos hablando? De la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también un magistrado de la Sala de lo Civil. Elección que corresponde hacerla a la Asamblea Legislativa. Pero lo último que se ha dicho sobre este tema en ese organo de Estado y que lo dijo el presidente, Norman Quijano, es que la situación se encuentra en un punto muerto. Pero hablemos sobre un aspecto que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa si se elige, por ejemplo, a las personas que tal vez no sean las correctas del listado que tienen los diputados y que de pronto, por ejemplo, se comience a hablar de revertir algunas de las decisiones que pudieron haber tomado en algún momento los magistrados que se fueron, los magistrados que salieron de la Sala de lo Constitucional y que cumplieron su plazo el pasado 15 de julio? ¿Qué pasaría con esta situación? Yo creo que primero hay que señalar que, al menos creo yo que también, Guillermo, no podemos estar desmeritando la capacidad profesional de algunos de los abogados que están en el listado. O sea, no se trata de eso, sino que de lo que se trata es si son los idóneos para ocupar el cargo de magistrados, que es otra cosa. Y en esa medida, si uno de los electos o los electos no son los idóneos, obviamente eso va a significar que el conocimiento sobre el derecho constitucional es muy deficiente. Y en esa medida, al no conocer a profundidad todo lo que implica el ejercicio del control jurisdiccional en materia constitucional, toda la doctrina que tiene que ver con los derechos fundamentales, el ejercicio del control político que le corresponde a la Sala de lo Constitucional, nos ponen un riesgo de resoluciones, sentencias, que puedan atentar contra el mismo Estado de Derecho o contra las jurisprudencias que ha venido consolidando la anterior Sala de lo Constitucional. Y aquí alguien puede decir, pero es que eso es muy alarmista y es poco probable que suceda. Yo siempre saco el caso de Honduras y de Nicaragua, tribunales constitucionales que declararon inconstitucional la Constitución para que candidatos en particular, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, pudieran competir. No obstante, la Constitución se los prohibía, pero los tribunales constitucionales lo avalaron. Entonces, eso no es algo descabellado que pueda ocurrir. Yo he estado pensando en un mecanismo que se puede seguir. Por ejemplo, se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra alguna decisión que pudo haber tomado, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral o cualquier autoridad donde se está dejando por fuera a candidatos, incluso este mismo proceso que se está haciendo, a candidatos que tienen una vinculación partidaria. Se presenta un amparo, una inconstitucionalidad, antes sale a lo constitucional. Si partiendo de ese supuesto que son magistrados afines a los partidos políticos o al menos que son contrarios a las decisiones de la anterior salida a lo constitucional, pueden admitir esa demanda y pronunciar una nueva sentencia donde se establezca que, independientemente no esté bien fundamentada, pero pueden pronunciar diciendo, bueno, la vinculación partidaria no inhibe a una persona para ser miembro de Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía, Procuraduría. O sea, que son las instituciones donde la Sala de lo Constitucional ha dicho no debe haber una vinculación partidaria por la función que desempeñan de control. Entonces, hay mecanismos donde, o hay posibilidades de que pueda haber una reversión. Esperemos que no, esperemos que no pase eso, porque esto sería, digo, muy lamentable para el sistema democrático salvadoreño, que habíamos avanzado en algunos aspectos muy particulares y que vengamos hacia atrás por una decisión, una decisión tomada por la Asamblea Legislativa y que luego fue ejecutada por magistrados que no eran competentes para ejercer su cargo de jueces constitucionales. Guillermo, ¿qué riesgo se corre con este tipo de situaciones, con el análisis que hace Eduardo respecto a ese tema? Porque si bien, si revisamos, digamos, todas las resoluciones de la anterior Sala de lo Constitucional, pues sabemos que había, así como había gente aplaudiéndoles, había gente cuestionándoles, y sobre todo entre los partidos políticos que se les acusó de seguir una agenda, se les acusó de favorecer a determinados grupos en un momento. Entonces, el tema es como que se presta a este tipo de situaciones en el sentido de decir, bueno, elijamos a gente que sea favorable a nuestros intereses y que se demarche atrás a situaciones que en determinado momento pudieron afectar. En el caso del gobierno, recordemos que acusó a la Sala de haberle bloqueado parte del financiamiento con el tema de los 900 millones de dólares en bonos y con otras situaciones. Pero, ¿cuál es el riesgo real? O sea, que para que lo dimensionemos, los ciudadanos que tal vez sí estamos pendientes del tema, pero tal vez no conocemos tanto de leyes como lo conocen ustedes. A ver, hay resoluciones que pudieron haber sido controversiales por una u otra razón, pero yo no creo que es correcto aplaudir todo lo que hizo la Sala o rechazar todo lo que hizo la Sala. Es decir, siempre hay ahí un justo medio y no tenemos por qué compartir todas las resoluciones. La gran discusión con esta Sala era si había que obedecer un fallo judicial, lo cual es parte del sistema republicano y de separación de poderes. Otra cosa es si estamos de acuerdo. Yo creo que en algunas resoluciones probablemente se equivocaron estos magistrados y en otras se hicieron un paso importante. El tema que menciona Eduardo es fundamental y es así de simple. A ver, sigamos con esta lógica de que hay órganos de control y que el problema en El Salvador en parte ha sido que el poder político no ha sido debidamente controlado. No ha sido debidamente controlado por una Sala de lo Constitucional, pero hay otros órganos que tienen que controlar al poder político para que éste no abuse, para que éste no extraiga dinero, para que éste no atropelle derechos. Uno es la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República. En este tipo de instituciones, la Sala le dijo a los diputados, ¿saben qué? Cuando tomen esas decisiones tienen que ser de cara al público y de forma justificada. Y aquí ustedes no pueden introducir personas que vienen de las filas de los partidos políticos, porque son los mismos partidos políticos los que están en escrutinio. Es decir, no es nada del otro mundo, es bastante obvio. La gente que está controlando el poder político no puede tener ese conflicto de intereses. Ese tipo de resoluciones podría significar un retroceso. Y si bien hay todavía un esfuerzo que hacer en la elección de estos funcionarios, pues para verlo gráficamente, podríamos volver en la Corte de Cuentas a ver a personas que son de la comisión política de un partido político, como sucedía con personas dirigentes del entonces Partido de Conciliación Nacional que dirigían la Corte de Cuentas. ¿Qué pasa? 15, 20, 25 años después, vemos las consecuencias. Que la Corte de Cuentas no hizo su trabajo al más alto nivel con expresidentes de la República, que ahora están en procesos de corrupción, y que al final se involucran millones de dólares que pudo haber beneficiado la vida de miles de familias de salvadoreños. Es decir, todo este sistema de control tiene un propósito, tiene un propósito muy puntual. Y otra área que podemos enumerar es también el presupuesto. El presupuesto de la nación cada año es probablemente una de las decisiones más políticas, es la distribución en sí de la riqueza que tiene el Estado. Si lo va a trasladar a inversión, o a despilfarro, o a un gasto que solo alivia temporalmente la pobreza, pero no crea o no construye desarrollo. Hay que hacer mucho con esa discusión, pero al menos la sala dio un marco bastante básico. Miren, a la hora de armar un presupuesto, sean sinceros, sean honestos, digan exactamente cuánto dinero van a necesitar, porque lo que ha estado pasando es que ustedes no ponen todo el dinero que van a gastar. Cosas tan básicas como esas incrementan la calidad de la política. Y eso no lo vemos inmediato, pero eso también incrementa la calidad de la vida en El Salvador y del país que podemos esperar. Entonces, si bien la sala de lo constitucional puede ser algo bastante lejano a ese tribunal de San Salvador que resuelve cosas complicadas, resuelve sobre nuestros derechos del día a día. Y a la larga, si hacemos un retroceso, pues los procesos políticos tardan mucho. Y sería triste que El Salvador entrara a la década del 2020 con prácticas que ya estaban en el pasado, quizá en el siglo pasado, pero que se repiten porque no hay un órgano de control que le ponga orden al poder político y haga que éste siga la constitución de la República. Alguien decía ayer, es que es bien difícil, decía, elegir a quien en determinado momento se puede convertir en la persona que te va a juzgar, en la persona que en determinado momento va a frenar algún tipo de decisión que vas a tomar. Y decían, y es ahí donde está uno de las piedras de tropiezo de todo este proceso que cada vez se convierte, digamos, en una situación un tanto traumática para la asamblea, un tanto traumática para todo El Salvador y para todos decían. Es que va a ser difícil en la medida que yo no se aprobo, en la medida que yo no cumpla mi función de acuerdo a la ley y a la constitución. En esa medida sí va a ser difícil, porque sé que después me va a controlar, sé que después me van a fiscalizar. Si yo no tengo ningún problema en el manejo de la cosa pública como parte del Ejecutivo, como parte de un Consejo Municipal o como parte de cualquier otro órgano de Estado, yo no tengo ningún problema de por qué no voy a tener a gente independiente e imparcial fiscalizándome mi labor. O sea, eso es, ya lo decía Guillermo, parte del sistema republicano, el control. O sea, no hay ningún funcionario que esté extraído de ese control que se debe de ejercer por el sistema mismo. Entonces, en esa medida, esa declaración es válida siempre y cuando estamos hablando de funcionarios que no son probos, funcionarios que no acatan las órdenes que emanan de la constitución y que por lo tanto tienen ese problema de por qué voy a poner a alguien independiente. Y eso creo yo de que los partidos políticos no lo han entendido. Siempre, por ejemplo, el FMLN cuestionó la independencia del fiscal, cuestionó la independencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas. Cuando llegaron al Ejecutivo y tuvieron control de la Asamblea Legislativa, uno esperaba que ellos fortalecieran la institucionalidad nombrando a personas que no tuvieran ninguna vinculación partidaria. O sea, dar un giro de 90 grados, de 180 grados respecto de lo que había hecho Arena con el PSN antes. Se esperaba eso, pero no, no entendieron que lo que se debe, y aquí creo que es el mensaje que al final deben de entender, ya lo saben los partidos políticos, pero que no lo entienden o no lo quieren asumir, es que tienen que proceder a hacer elecciones de estos órganos de control con personas independientes e imparciales, porque la balanza del poder cambia. Hoy tienen el beneplácito del pueblo de darles el Ejecutivo, pero el día de mañana el pueblo les va a decir que no, y no van a tener el control, van a perder poder político, van a tener menos cuota de poder, y en esa medida es importante, por estos cambios políticos que se puedan dar, tener instituciones independientes que fiscalicen independientemente de quien sea al que ejerce el control, al que ejerce el poder. Entonces, eso es lo que los partidos todavía no logran digerir, pero por los intereses que tienen, obviamente. No, definitivamente hay mucho que decir sobre esto. Hay una situación que me llamaba la atención, yo estaba revisando algunos editoriales que había publicado la UCA a lo largo del tiempo sobre esta elección a lo largo de este año, y ellos decían, en uno de los editoriales decía que la competencia jurisdiccional, jurisdiccional, jurisdiccional. Bueno, el tema es eso que ellos hablaban de la importancia de que sea gente que tenga, digamos, conocimiento de la Constitución de la República, porque ellos decían de que es inadmisible que haya gente que esté en los listados y que decía que solo son abogados, y que el único conocimiento de la Constitución es el que adquirieron en las aulas universitarias, y no necesariamente decía, o porque hicieron algún curso. Ellos hablaban de que este es un aspecto en el que se debe tomar muy en cuenta, también decía el listado de candidatos, y ver quiénes realmente tienen un pleno conocimiento de la Constitución y capacidad de interpretarla, y no solo ser porque, digamos, aprendieron tal vez como una materia obligatoria de su formación académica, un poco de Constitución. Ese es un aspecto también al que a veces no se presta mucha atención a la hora que se habla de este tipo de elecciones en la Asamblea de la República. Y ahí está la deficiencia del proceso de elección, que no se excluyeron a estas personas. O sea, hay personas que están en los 30 y que dijeron eso, y que no tienen conocimiento relevante sobre el derecho constitucional. Pero entonces ahí es cuando uno dice, y nosotros lo veníamos, varias organizaciones lo veníamos diciendo, desde cuando se iba a dar la posibilidad de la reelección del fiscal Luis Martínez. Nosotros presentamos una tabla de evaluación para el fiscal general, para esa elección. ¿Por qué? Porque queríamos evitar que cualquier persona que no tuviera las competencias estuviera al frente de estos órganos. Y entonces, igual, es inaudito que haya personas que no tengan un derecho sólido sobre el conocimiento, perdón, sólido sobre el derecho constitucional, que estén en esos listados. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que dice la Constitución y que los diputados deberían de saber, y todos deberíamos de saber, cuando abordan estos perfiles de funcionarios, es competencia e instrucción notoria. A ver, primero está la honradez también. También habla de honradez. Aquí no vengamos a decir que solo importa el conocimiento técnico. Quizá lo más importante es que sean personas íntegras y que sean personas independientes. Pero también su competencia es importante, y qué bueno que lo traes a la mesa, Manuel, porque en la lista, como decía Eduardo, la mayoría quizás no llena en ese perfil. Hay personas que sí han estado cerca del derecho constitucional, algunas porque han sido colaboradores de la Sala de lo Constitucional, otras porque, si bien no habían tenido antes una experiencia en esta jurisdicción, pero como magistrados suplentes, hay un par, también ya tienen una experiencia en la Sala de lo Constitucional. Es decir, este es el tipo de discusión que está bien que la tengamos nosotros, los ciudadanos comunes, pero es la que deberíamos de ver en la Asamblea Legislativa. Ese tipo de discusiones en donde se dice, bueno, esta persona no sabe nada de derecho constitucional o no ha tenido, por ejemplo, ninguna experiencia en el órgano judicial, pero no se está teniendo nada de eso. Eso es precisamente lo que importa en este momento. Y también ahí cae el otro tema de las preguntas que se les hacen a la hora de que estas personas van a optar a un puesto como un magistrado de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Se decía, la sociedad civil cuestionaba que a veces son preguntas muy básicas las que se les hacen considerando el rol que van a jugar en determinado momento, digamos, de una elección de este tipo. Y que dijeron de que las preguntas no eran para incomodar a los candidatos. Por favor, o sea, si eso es lo que se debe de hacer en la entrevista, indagar si esta persona, como decía Guillermo, es honrada, es honesta y si es la capaz para ejercer el cargo. Entonces, obviamente, esas declaraciones de que no hay que incomodarlos, no me cuestione a mí como diputado lo que estoy haciendo y que, no, mire, tranquilo, usted gana experiencia, cuando tenga más experiencia, opina sobre el tema. Eso es lo que no queremos en la política. O sea, eso es lo que queremos cambiar como sociedad. Porque eso es lo que nos ha hecho daño en todo este tiempo, ese tipo de pensamiento y forma de ser política. Bien. Y yo insisto en que tiene que ser notorio. Es decir, esa es la palabra que está en la Constitución, notorio. Es decir, no tiene que haber dudas que esta persona sabe de derecho constitucional. No tiene que haber dudas que esta persona es honesta y que es independiente. Es algo que se ve. ¿Y cómo se ve? En una deliberación pública. Que es lo que no hemos tenido y que no nos vamos a cansar de reclamar. Porque ese es nuestro derecho. Muy bien. Estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Guillermo, les queremos agradecer y Eduardo también por haber estado con nosotros. Gracias por estar aquí una vez más. Hay mucho que decir sobre este tema y los ciudadanos tenemos que estar a la expectativa de lo que está ocurriendo en un órgano como la Asamblea Legislativa. Gracias, Guillermo Miranda, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto, Manuel y Eduardo. Eduardo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Igual. Y que estés mejor. Sí, gracias por el espacio. Igual, un gusto estar con Guillermo. Bueno, vamos a finalizar así el espacio de la entrevista y vamos a decir muchas veces jurisprudencial. Esa fue la palabra con la que tuvimos problemas hoy. Pero la vamos a decir mil veces porque esta es una una cuestión importante también de esta elección. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticieros Hechos. Ahí está Célida, Lorena y Carlos ya listos con más información. Estamos invitados por la entrevista de esta mañana como siempre temas bien interesantes pero nosotros seguimos dándole cobertura a otras noticias otros hechos que también son de mucho interés. Sí, nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera que nos reporta algo que sucede en los últimos minutos. Marcela, te escuchamos. Bueno, también les comento que el tránsito vehicular para las personas que vienen de Occidente hacia el centro del país se encuentra bastante bastante fluido para que no se vea cuenta. Si usted viene de Santa Tecla y ya se dirige hacia sus lugares de trabajo no tendrá ningún tipo de inconvenientes en la carretera Panamericana y también les voy a comentar que como es costumbre en este punto desde muy temprano se encuentran instalados los lugares de comida para que las personas que se bajan de las unidades de transporte colectivo puedan comprar algo e ir comiendo por lo menos en el camino hacia su lugar de destino. Ellos se mantienen desde antes de las 5 de la mañana y a esta hora aún continúan. Así que es importante para que usted lo tome muy en cuenta y si de pronto no le quedó tiempo de desayunar y si va a ser parada en este lugar. Con respecto a la pasarela esta infraestructura es importante que se haga uso de ella porque también en ocasiones anteriores se han producido varios accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados muchos de los peatones pero estamos viendo que hay muchos que han agarrado ya conciencia y están haciendo uso de este lugar de esta infraestructura y por supuesto cuentan con la seguridad necesaria para que las personas tampoco tengan algún tipo de inconveniente respecto a la seguridad. Qué bueno que así sea Marcela a mí me llama mucho la atención porque esta es una de las quejas frecuentes de los usuarios de las pasarelas y es el tema de la seguridad muchos dicen ay es que las pasarelas en algunas ocasiones están tan cubiertas de publicidad que pues ahí adentro están los ladrones y nos da temor utilizarla pero acá estamos viendo que bueno hay agentes hay elementos me parece que en este caso serán del cuerpo de agentes municipales que están pendientes del tema de la seguridad para que con tranquilidad todos los usuarios todas las personas que necesiten utilizar esta pasarela la ocupen porque de eso se trata de evitar un accidente así es como tú bien lo mencionabas Celia en ocasiones anteriores hemos conversado con las personas y nos han hecho énfasis en esos puntos que tú mencionabas en la inseguridad que viven a diario muchos de los salvadoreños al momento de cruzarse esa infraestructura y que no tienen más opción bueno ni modo dicen voy a cruzarme la calle pero prefiero que no me vayan a saltar entonces es importante que las autoridades implementen esas medidas así como la que estábamos viendo hace unos segundos para que las personas se sientan seguras al momento de pasar por la infraestructura muy bien Marcela por lo demás podemos comentar que hay fluidez en el tráfico vehicular este es el flujo de vehículos de carros que vienen de la zona de Santa Tecla y también vemos cómo se integran también desde otra parte de la zona de la carretera que conduce o que viene del puerto de la libertad ahí también podemos observar a veces la imprudencia de los peatones que deciden cruzar donde quieren que ya hemos comentado en otras oportunidades y en reiteradas ocasiones la influencia de los peatones a veces y bueno ahí estamos con las imágenes en vivo desde la carretera Panamericana Marcela Rivera reportándonos el tráfico así es por el momento no representa ningún tipo de inconvenientes puede transitar libremente en la carretera Panamericana porque al menos en ese punto está bastante fluido que bueno Marcela muchas gracias por el reporte feliz día feliz día Marcela gracias ya están listos nuestros equipos la fuerza informativa RSM con nuestro compañero Quique López en Avenida Olímpica tenemos carretera al puerto ahí muy cerca donde estaba Marcela a Antonio Valladares bueno Marcela estamos estamos enlazando con voz ahí en Panamericana vamos a platicar de las condiciones del clima más adelante también y tenemos a Igmar Batres en Merliot bueno nos trasladamos entonces hacia la Avenida Olímpica con nuestro compañero Quique López adelante muchas gracias compañeros iniciamos la segunda parte de Noticiero Hechos con información de el tráfico vehicular desde la Avenida Olímpica y la 59 Avenida Sur en este lugar por momentos el tráfico se complica específicamente los conductores que vienen desde el árbol de La Paz y llegan hasta el semáforo de la calle de Progreso y mucho ojo también si usted viene desde la Avenida Olímpica y busca la intersección con la Alameda Roosevelt también ahí encuentra cierta complicación en estos momentos vamos a mostrarles las imágenes de los que vienen específicamente compañeros desde la Alameda Manuel Enrique Araujo en el sentido hacia el Estadio Jorge Mágico González tráfico totalmente despejado en este sector así es que esta es una muy buena opción para incorporarse hasta la 49 Avenida Sur luego los que van en el sentido contrario del Estadio Mágico González hasta la Manuel Enrique Araujo hay un poco más de carga vehicular pero el tráfico está circulando con total normalidad luego vamos a girar la cámara por este sector para que ustedes amigos puedan observar ya lo complicado que se empieza a poner el tráfico de los que vienen desde la avenida Las Amapolas buscando el norte de la capital en este sector si hay que pasar con bastante paciencia como les reiteraba en el semáforo de la calle El Progreso si se tarda uno al menos unos 15 minutos en llegar hasta ese punto de luego buscando ya la avenida Bernal está un poco más despejado de igual manera si usted amigo televidente va buscando hacia los próceres tenga muy en cuenta esta información ya que si hay complicaciones en la avenida de Las Amapolas y el tráfico está aún mucho más congestionado llegando hacia el árbol de La Paz así es que compañeros esta es parte de la información del tráfico desde este sector de la avenida olímpica y la 59 avenida Sur bien y desde muy temprano alcanzamos a ver ahí al fondo mira los trabajadores de la alcaldía cruce prohibido a la izquierda y allá están haciendo su labor mira con la basura en el fondo lo alcanzamos a ver Quique ya sé que te diste cuenta los empleados de la alcaldía municipal de San Salvador un tema que tocábamos hace poco también el aseo en las ciudades y bueno aquí están desde muy temprano en nuestra capital cumpliendo y haciéndolo cuando no son ni siquiera las 8 de la mañana pero ya están trabajando en esto si aprovechando seguramente un poco el tema de que todavía no se sienten tanto los rayos del sol ahora hay que tener en cuenta que esta es una responsabilidad compartida que bueno que se está haciendo este trabajo que a la vez es preventivo por el tema de las lluvias que más adelante también vamos a estar hablando de las condiciones climáticas muchas gracias Enrique por tu reporte un gusto compañeros bueno seguimos con este recorrido informativo nos trasladamos hasta la zona de Merliot con Igmar Batres adelante Igmar nuevamente que gusto saludarles estamos en la zona del Redondel El Platillo la calle Chiltiupán y el Boulevard Merliot por supuesto también calle El Pedregal estas tres importantes vías conectan pues o bueno hacen prácticamente la conexión acá a Santa Tecla con varios puntos esas son todas las personas que se dirigen precisamente a la zona de los centros comerciales en antiguo Cuscatlán calle El Pedregal no hay mayor tráfico también el Boulevard Merliot vamos a ver cómo se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana este día jueves ya prácticamente pocas horas de iniciar un fin de semana bien así está el tránsito vehicular a esta hora de la mañana bastante fuerte por así decirlo pero está fluido solo hay que tener por supuesto cuidado al momento de hacer precisamente eso lo que van a hacer estos vehículos incorporarse acá a la zona del Platillo por lo demás no hay mayores atrasos acá en la vía tampoco está Policía Nacional Civil ni gestores de tráfico generalmente en estos lugares no se encuentran pero eso no quiere decir que no hay que tener la precaución de vida y no hay que respetar por supuesto al peatón siempre hay que hacerlo bien la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana por supuesto con estas imágenes compañeros regreso las señales al set principal buen día muchas gracias Inmar y bueno este es uno de los puntos que también suena encargarse mucho es por eso que le damos seguimiento estamos pendientes de cómo está el tráfico vehicular para que usted también lo pueda tomar en cuenta si es que está a punto de salir de casa nos enlazamos ahora con Antonio Valladares que también nos tiene reporte adelante buenos días un gusto verdaderamente poder saludarles a esta hora de la mañana comentarles que me encuentro precisamente sobre la carretera que conduce hacia el puerto de la libertad porque esa información sobre un cierre que se estará realizando este día de lo que les voy a hablar y es que el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto para este día a las 11 y 30 de la mañana escuche bien desde las 11 y 30 de la mañana el flujo vehicular va a estar bloqueado precisamente porque van a estar haciendo voladura para detonaciones de roca en las inmediaciones de Zaragoza iniciará precisamente donde se encuentra la primera entrada a Zaragoza dicho a buen salvadoreño precisamente frente a una gasolinera que se encuentra esas inmediaciones ¿con qué objetivo se está haciendo este cierre? precisamente para evitar que algún automovilista vaya a recibir lesiones en su carro o también para que los peatones tampoco vayan a sufrir ningún percance se tiene previsto que durante este mes se estarán realizando otras operaciones similares eso es con el objetivo de ampliar el carril a cuatro o más bien ampliar a cuatro carriles ese tramo que precisamente las proyecciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas son al menos cinco kilómetros los que comprende ese primer tramo de trabajo y luego recordemos que el Ministerio de Obras Públicas ha asegurado que continuará con la construcción del bypass así es que tómelo en cuenta para las once y media de la mañana repetimos va a estar cerrada la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad con esta información compañeros por el momento retorno a la señal hasta el chat principal buenos días muchas gracias Antonio muy valiosa la información ahí reiteramos ese llamado para las personas que utilizan a diario esta vía la carretera al Puerto de la Libertad once treinta de la mañana es que se ha programado este cierre habrá que tomarlo en consideración afortunadamente está planificado para un horario en el que no es tanto el flujo de vehículos así como en horas de la mañana y también en horas de la tarde si ahora que lo estamos anticipando si es importante que lo tomen en cuenta para evitar transitar por esa zona y sobre todo porque va a estar bastante congestionado va a ser un poco más complicado pasar por ahí y justo para evitar que se haga tráfico a esa hora también porque si es fluido normalmente imagínate ya con el cierre se puede complicar entonces tome una ruta alterna tómenlo en cuenta donde nuestro compañero Antonio Belladares pues está ubicado así es tenemos también la referencia del tráfico en Waze Carlos si pues un programa bien amplio verdad del tráfico a esta hora recordemos que esto es tiempo real algunos indicadores de tráfico pero a medida nos vamos desplazando vamos a encontrar que esto es un factor común ahorita a esta hora en varios lugares de la capital en Santa Tecla yendo hacia Soyapango también carretera Oro se registra bastante tráfico por eso es que tenemos esta esta imagen buenos días compañeros nuevamente pues les comento nos hemos trasladado hasta el kilómetro tres y medio de la carretera troncal del norte nos encontramos en la entrada de la residencial por venir por qué motivo otro accidente vehicular que acaba de ocurrir en estos precisos momentos les voy a mostrar primeramente el posible móvil de este percance vehicular es esto que ustedes ven en las imágenes esta fuga de agua fue la que provocó que el conductor de el un pick up que ya se lo voy a mostrar en breves momentos disminuyera la velocidad un poco por la humedad de la calle y debido a eso venía una unidad de transporte tipo microbus que lo chocó por la parte de atrás y esto provocó precisamente el vuelco total de este pick up que ustedes ven en las imágenes placa 374 997 ya una grúa del ministerio de obras públicas se encuentra acá en el lugar para mover y poder retirar el pick up bueno prácticamente ya ahorita ya lo quitaron de la vía para no obstaculizar el paso vehicular hubo una persona que salió con golpes el acompañante del conductor del pick up que se transportaba en dirección hacia la zona norte nos vamos a acercar un poco más para que ustedes vean parte de las pérdidas que han tenido las personas que viajaban en el pick up tomates totalmente destruidos esparcidos han logrado salvar un poco o unas cuantas cosas de los productos frutas y verduras que llevaban tanto como tomates cebollas pueden observar la llanta el parabrisa y hay todavía elementos de la policía nacional civil para ayudar agilizar el tráfico vehicular esta es parte de la información que les tengo a esta hora compañeros bueno gracias Gerardo Borja y tenemos parte de lo que está ocurriendo en las calles en esta mañana de jueves pero ahora vamos a ir a nuestro tema del día un tema que seguramente a ustedes le va a interesar mucho porque tiene que ver con la cotidianidad hace unas semanas le presentábamos el tema de las zonas peatonales que son invadidas por conductores de vehículos y respetando la ley de tránsito y poniendo en riesgo a las personas que transitan por ahí las autoridades han implementado un plan para hacer cumplir lo que dice la ley el periodista Enrique López tiene ese reporte este es el panorama que a diario enfrentan muchos peatones al intentar cruzar sobre las principales calles del país constantemente conductores invaden la zona peatonal ya sea en horas de mayor congestionamiento o durante el resto del día las autoridades conscientes de la situación incrementaron los dispositivos enfocados en esta problemática pero ¿cuál ha sido el efecto de estas medidas? los conductores han modificado su cultura vial al parecer pese a los esfuerzos los resultados no han sido los esperados lastimosamente no se ha visto ningún tipo de cambio nosotros hay días completos que pasamos sancionando a gente que hace esto pero si usted pasa tres días después la gente persiste en siempre tener los vehículos estacionados de esa forma los afectados reclaman el derecho que por ley se les ha dado el paso sobre una zona segura señalan la irresponsabilidad de los conductores ya que ponen en riesgo sus vidas no falta respeto no falta respeto porque más que lo están viendo que se está cruzando uno y no se detiene yo siempre transito por acá y hasta los buses se quedan a mitad o tapan el paso peatonal aunque vean que uno va pasando no les interesa como así es solo porque estaban ustedes se retrocedió de lo contrario pero que hubiera quedado sobre la línea a pesar de los dispositivos de la subdirección de tránsito terrestre los conductores siguen invadiendo la zona peatonal esto es una falta grave según el reglamento de tránsito equivalente a una multa de 34 dólares con 29 centavos y es que los conductores sabedores que quebrantan la ley solo se excusan ante sus actos ¿es una peatonal y que ha multado por la ley? sí no me grave ¿qué motivo es bastante frecuente que los conductores hagan eso? diga en su opinión este descuido de uno se me fue la cosa se me fue la perspectiva de la calle por estar viendo a una chica pero fue sin querer la verdad es que a veces uno no se fija a veces por las prisas que lleva uno pero sí la verdad es que si estoy mal puesto ahorita así es pero así es la costumbre de nosotros ¿y es costumbre de motociclistas y conductores? a veces pues depende del tráfico como usted también caballero el problema va más allá también las aceras son utilizadas para estacionar los vehículos obstaculizando por completo el paso a los peatones quienes deben de caminar sobre la calle para seguir su rumbo según el jefe del departamento de control vehicular de la PNC esto sucede frecuentemente en zonas comerciales donde no habilitan parqueos y quien paga las consecuencias son los conductores porque son infraccionados y se decomisan las placas y sus automóviles la gente siempre aduce de que no hay parqueos pero debería ser una responsabilidad de los negocios habilitar esos lugares para que sus clientes estaciones de forma segura sus vehículos a nosotros lo que nos corresponde hacer es verificar el cumplimiento de la ley cambiar esta situación no solo está en manos de las autoridades sino en la toma de conciencia de cada conductor respetando el espacio designado para los peatones influyendo en la armonía de la sociedad que cada vez resulta más difícil mantenerla con imágenes de Roberto Martínez este es un informe de Enrique López como decíamos este es un tema que afecta a diario la cotidianeidad de muchos peatones que se ven obligados a arriesgarse debido a que los pasos de cebra estos que han sido creados específicamente para que se pueda transitar y cruzar una calle son digamos invadidos por los vehículos lo mismo pasa con las aceras muchos problemas vienen del mismo diseño de la ciudad zonas residenciales que se vuelven comerciales digamos lugares que son construidos y no se les hace zonas para aparcar los vehículos y es ahí donde viene un problema que luego repercute en la vida de mucha gente si definitivamente bueno yo creo que debería haber un reglamento esto que te indique a que distancia debería estar ubicado un semáforo por ejemplo de la línea peatonal porque muchas veces tú llegas a una línea peatonal y pues ya el semáforo quedó atrás o está demasiado adelante y esto también influye en donde nos ubicamos como conductores y también para los peatones muy difícil ya el cruzarse la calle cuando no está definido y los vehículos se estacionan adelante también el tema de los parqueos quien los regula por ejemplo porque tenés algunos establecimientos que tienen 60 puestos si es un establecimiento por ejemplo una cafetería un restaurante 60 puestos para sentarse pero afuera tenés 4 o 5 espacios para el estacionamiento no es suficiente o una clínica o un consultorio de pronto tiene digamos una cantidad grande de pacientes y solo tiene 3 lugares para estacionarse es que nadie piensa en el parqueo bueno muchos de los edificios viejos jamás se pensó en estacionamiento en colonias tampoco se presentaron ni las colonias pónganse a pensar si vas a tener 3 visitas en tu casa y cada visita con un vehículo diferente hay calles y hay veces donde no puedes parquear como lo vas a parquear en una calle principal porque en algunas residenciales lo que se ha optado es por tener un área común de estacionamiento y ahí pues generar el espacio pero algunas ni siquiera eso tienen bueno y se procede también de comisar las placas aquí están miren durante los dispositivos los agentes de la división de tránsito terrestre han determinado que los lugares donde se obstruyen las aceras son zonas comerciales donde los establecimientos no cuentan con el espacio suficiente para estacionarse entonces la gente lo que opta es parquearse en la acera porque no tiene donde porque el lugar a donde va a comercializar o a comprar algo no tiene parqueo entonces quien es el multado es el conductor por tal motivo hace el llamado a ambas partes para hacer respetar el espacio designado para los peatones y proceden a esto de comisar placas y después le digo es un lío porque tiene usted que encontrar el tiempo para ir a dar las vueltas y recuperar la placa estos dispositivos son bastante frecuentes escuchemos quizás aquí un llamado también a los propietarios de negocios que no conviertan las aceras que tenemos en nuestro país en estacionamientos la ley si faculta al BMT para que dé alguna autorización a los dueños de negocios a las personas particulares que la acera la pueda convertir en estacionamiento siempre y cuando llene algunos requisitos como por ejemplo que si el vehículo que es estacionado en acera que deje como mínimo un metro de espacio para el que el peatón pueda circular pero este permiso se da a través de un estudio técnico que hace el BMT para poder dar esta autorización entonces un llamado a los negocios que si ellos consideran que tienen este mínimo requisito que se pide acercarse al BMT para pedir esta autorización porque de lo contrario si usted ocupa la acera para estacionarse pues se somete a que los elementos de la división de tránsito le impongan una multa que es una multa muy grave de 5714 bueno estamos observando como estos dispositivos son cada vez más frecuentes estos son para recuperar específicamente esos espacios o zonas peatonales los agentes de la división de tránsito terrestre han realizado un total de 3014 decomisos de placas y tarjetas de circulación del 1 de enero al 16 de julio se ha decomisado un total de 249 tarjetas de circulación específicamente 1,961 placas pares 7,223 placas impares y 81 vehículos también se han impuesto 854 esquelas por detenerse sobre la zona peatonal que es una falta grave con una multa que asciende hasta los 34.29 dólares también es importante destacar esta cifra 6,987 esquelas por estacionarse en una zona prohibida o eje preferencial que es una falta muy grave con una multa de 57.14 al igual que estacionarse en la acera paralelo a una vía o atravesándose donde se han impuesto 1,220 esquelas haciendo un total de 9,061 esquelas impuestas en este periodo de tiempo para que tengamos en perspectiva la cantidad de veces que se está violentando esta norma que pensaríamos que es de conocimiento de todos y que todos debemos cumplirla pero estas cifras nos dicen que hace falta muchísimo hacer una campaña de concientización si ese tema de la concientización el tema de que nosotros como conductores o como peatones respetemos la normativa antes de que las autoridades tengan que tomar alguna decisión ya como imponer esquelas y hay lugares hay espacios donde si se generan los espacios debo decirlo por ejemplo frente al hospital San Rafael ese es un parqueo constante y si hay estacionamientos es decir hay lugares donde dejar los vehículos pero la gente no lo acata y parece que las autoridades tampoco el tema de la concienciación es bien importante que se puede hacer desde los medios y esas eran las cifras sobre la primera mitad de este año o hasta julio falta todavía más vamos a ir a una pausa este fue nuestro tema del día regresamos con más de hechos con una duración de tres años en un régimen de internados se les enseña a los jóvenes técnicas agropecuarias empresariales y prácticas veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Marcela Rivera vamos a hablar de agricultura específicamente de la escuela nacional ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera a Santa Ana así que ponga mucha atención especialmente si usted este año va a salir de bachillerato adquirir la responsabilidad de vivir solo levantarse temprano cumplir con el estudio y las tareas son algunas de las enseñanzas de la escuela nacional de agricultura a los más de 300 jóvenes que se encuentran inscritos la primera parte del día comienza con la práctica los estudiantes salen al campo para realizar diferentes actividades al culminar se dirigen a sus habitaciones para ducharse e ir a almorzar para luego prepararse para la segunda parte del día las clases teóricas en primer año ellos realizan diferentes prácticas en unidades como ornamentales frutales invernaderos y en segundo año se trabaja más con lo que son los granos básicos y en su tercer año pues especialmente los muchachos trabajan en la parte de zootecnia especialmente donde trabajan en el manejo de especies animales para formar parte de la escuela nacional de agricultura o también conocida como ENA la persona debe tener el título de bachiller aprobar el proceso de admisión ser menor de 25 años soltero y sin compromiso ya que es una modalidad de internado el que funciona en la institución para algunos jóvenes los comienzos son difíciles pero a medida pasa el tiempo se acoplaron a las exigencias fue como algo de que no me iba a acostumbrar pensaba yo de que iba a ser un poco difícil estar alejado de mi familia pero poco a poco te vas dando cuenta de que es bastante indispensable estar aquí porque en realidad el campo no tiene horarios entonces puede que te llamen a las 5 de la mañana para trabajar porque un cultivo necesita que lo fertilicen o alguna siembra o alguna limpieza entonces al final de cuentas te vas acostumbrando y te sentís parte de esta escuela el primer ciclo es el más complicado verdad o sea cuando él tiene que entrar a eso estudiar y venir cansado de trabajar ir a clase en la tarde verdad no es que yo quiera ir o yo no quiero ir que él está bajo un régimen disciplinario también las razones por las cuales jóvenes eligen estudiar el técnico en agronomía son diversas sin embargo tienen en común sus objetivos a futuro con años me veo como todo un ingeniero agrónomo trabajando siendo el el soporte de mi familia ayudándola y regresándole todo lo que ellos han hecho por mí la carrera tiene una duración de tres años y se divide en seis ciclos en cada uno de ellos se imparten siete materias por ejemplo en el caso de Alejandro quien se encuentra cursando último año las asignaturas que debe aprobar son sanidad y reproducción animal nutrición animal porcino cultura avicultura entre otras con respecto al manejo de los animales es un poco divertido también porque cuando uno viene los observa en las clases por ejemplo fisiología animal nutrición animal y sanidad animal se nos explica sobre el manejo cuidos y cuando uno viene lo primero que hace es de que ve el animal luego se saca a pastorear y se les hace aseo dentro de la del habitáculo que ellos tienen para evitar muchas enfermedades cabe resaltar que también los interesados pueden aplicar a diferentes becas para poder ser parte de la ENA pues actualmente alrededor del 96% tiene este beneficio la institución es la encargada de poder contactar a las otras instituciones a que puedan otorgar las becas y según sus notas sus calificaciones su promedio por ciclo perdón y su conducta le pueden otorgar una de esas becas y a la persona que se lleva el CUM número uno el mejor CUM de cada ciclo el siguiente ciclo por derecho ya tiene una beca otorgada completa ellos básicamente cuando entran aquí su responsabilidad es estudiar es trabajar y estudiar porque aquí cada seis meses se hacen pruebas de evaluación en el cual el estudiante tiene que rendir un mínimo ¿verdad? que es seis ¿verdad? es seis si el estudiante al cabo del final del ciclo no llega a ese seis él va a un proceso de reposición a un examen de reposición y si él no pasa el examen de reposición se le suspende la beca al culminar la carrera de agrónomo en el grado de técnico las opciones surgen para los graduados pero salen con muchas fortalezas en el manejo de cultivos en el manejo de especies animales incluso se abordan temas de procesamiento de alimentos entonces ellos al final tienen como diferentes alternativas laborales incluso académicas porque después de acá pueden optar por una ingeniería o una licenciatura en las diferentes universidades entonces ahí estarían cerrando su ciclo académico prácticamente el sitio web de la escuela nacional de agricultura es www.ena.edu.esv para conocer más sobre el proceso de admisión requisitos pensum y mayor información de la carrera con imágenes de erica alfaro este es un informe de marcela ribera espero tenga donde apuntar porque les voy a compartir las fechas de inscripción para la persona interesada el periodo de inscripción para el examen de admisión es hasta el 18 de septiembre de este año en un horario de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes los que aprueben el proceso deben presentar el título de bachiller certificado de nota de los años de bachillerato nota PAES constancia de soltería fotocopia de DUI y NIT certificado de antecedentes penales entre otros la fecha de matrícula para el ciclo 1 2019 es el 18 al 22 de febrero del próximo año y las clases inician el 4 de marzo otro de los datos también a considerar es conocer cuáles son las oportunidades que se abren al finalizar con la escuela los jóvenes que culminan con el técnico en agronomía tienen diversas áreas de desempeño laboral entre ellas la aplicación del método científico para realizar estudios e investigaciones aplicadas para mejorar la producción agropecuaria y forestar y desarrollar iniciativas emprendedoras con esta información me despido de la sección la nota académica los espero el próximo jueves 8 de la mañana con 23 minutos de inmediato nos enlazamos con Enrique López que nos tiene el reporte adelante así es compañeros les comento que me encuentro en la plaza divino salvador del mundo ya que en este lugar la corporación de comunidades para la cooperación y la solidaridad se han ubicado en este sector para posteriormente marchar hasta casa presidencial con el objetivo de exigir al gobierno la transferencia y las escrituras de las tierras donde ellos habitan en su mayoría son personas que viven en la zona rural del país y sobre esto compañeros quiero hablarles específicamente que si esta marcha se lleva a cabo el paso va a ser cerrado específicamente a la altura del parque de pelotas por los elementos de la unidad del mantenimiento del orden esto ocasionará un fuerte congestionamiento vehicular así es que muy pendientes a usted amigo televidente y toda esta información se las estaré presentando en la emisión de Hechos Tarde bien muchas gracias Kike por el enlace vamos a llevar la copa del mundo y un gol también porque marcó en la final exactamente y nosotros los de Pembro nos llevamos hoy su sintonía y se le agradecemos gracias por estar con nosotros en el jueves será hasta mañana feliz día Música Música